Andrés Hernández Pedreira, 39 años, presidente del Club de Fútbol Sala Uruguay Tenerife en 2014 y conocido por llevar al club a la máxima categoría, responsable de la Sociedad de Promoción de las Personas con Discapacidad. Su objetivo, ayudar a la gente que lo necesita, según él, sus medios, apropiarse de más de 1,2 millones de euros de dinero público, sus hobbies, viajar, los casinos y las limusinas, su futuro, la Fiscalía le pide 13 años de prisión y la devolución de todo este dinero. Muy buenas tardes, Canarias. Los detalles de esta estafa, sin duda, son todavía mucho más duros y más indeseables por el hecho de que para llevarla a cabo se aprovechó de personas discapacitadas. Conoceremos todos esos detalles. Pero ahora nos vamos, pues, con un capítulo más del nuevo Culebrón, de nuestro querido Puigdemont, el pseudo-Bravo. Estoy en Bruselas, la capital de Europa, para actuar con libertad y seguridad. ¿Es España comporta como un estado fascista? Owen Jones. Bueno, seguramente como un estado antidemocrático muy autoritario para salvar a la líder. España es un estado de derecho y democrático. Y Puigdemont es un golpista, es algo que quedará acreditado sin duda alguna. Hoy hablaremos con José Bono, que ha tenido la gentileza de tener una exclusiva con nosotros a nuestra compañera Blanca. Pero ya lo ven, Puigdemont, el pseudo-Bravo. El expresidente ya afronta su desafío final al Estado. El juez belga los ha dejado en libertad condicional, tanto a él como a sus cuatro exconsellers, hasta la resolución de su extradición. Cataluña ya está en precampaña. Una campaña única, nunca antes vista, con un marcado carácter internacional. Puigdemont anuncia desde Bruselas que será candidato surte-efecto la internacionalización del conflicto. Wendy. Pues visto lo visto, sí, Rebeca. Y también nos preguntamos, ¿está metiendo Puigdemont en un compromiso a Europa? Como saben, la justicia belga ha dejado en libertad, bajo medidas cautelares, al expresidente Puigdemont y a los cuatro exconsellers. Como están viendo ahora mismo en imágenes, abandonaban la fiscalía de Bruselas, todos juntos, en un minibus, escoltados por la propia policía, de camino a la residencia que tienen notificada en Bruselas. Pero ¿creen ustedes que estas imágenes que acaban de ver, que están viendo ahora mismo, pueden crear algún tipo de reacción entre algunos de los líderes europeos a favor de la causa independentista? Pues como no se haga algo, la respuesta es sí. Y si no, muy atentos al discurso, en este caso del viceprimer ministro belga, que cree que España ha ido demasiado lejos con este tema. Y si no, escuchen. Hay varios lados en esta historia. Existe el proceso independentista, existe un acuerdo judicial, pero también existe la forma de actuar en España. Madrid se fue demasiado lejos. ¿Dónde está Europa? ¿Qué han hecho mal? Ellos han puesto en práctica el mandato que han recibido de sus constituyentes. Lo que definitivamente pedían, y me pregunto, ¿dónde está Europa en toda esta historia? Esto sucede en un Estado miembro europeo, y es ensordecedor el silencio por todos lados. Por otro lado, en esta declaración también pedían seguir la vigilancia de Puigdemont y de los cuatro exconsellers para garantizar un proceso justo. Pero nosotros continuamos. Por otro lado, el exprimer ministro belga, en este caso Helio Di Rupo, también reaccionaba así ante el comportamiento del gobierno español, y lo hacía vía Twitter con estas palabras. No estoy de acuerdo con la política de Puigdemont, pero me chocaría mucho si el gobierno belga lo metiera en prisión. Nosotros podemos llegar a entender, en cierto modo, tras la declaración unilateral de independencia y la huida de Puigdemont a Bélgica, que esto pasa allí. Pero es que estas declaraciones en contra del comportamiento del gobierno español ha llegado a la BBC. Esto se le preguntaba a Owen James, un escritor y comentarista, y respondía sí, atentos, porque no tiene desperdicio. ¿Se está convirtiendo España en un Estado fascista? Bueno, seguramente se puede decir que es un Estado autoritario, antidemocrático como mínimo. No importa si apoyas o no a la independencia de Cataluña, realmente es bastante irrelevante. La cuestión es, ¿apoyas el derecho de los catalanes a determinar su futuro libremente sin que se les arrastre por las escaleras o se les expulse de los colegios electorales? En la Europa actual, ver a más líderes políticos que han sido elegidos, obligados a marcharse a buscar asilo político a otro país y encerrados en prisión, no debería dejar indiferente a ningún europeo y nos debería situar a solidarizarnos con el pueblo catalán. Pues ya no han escuchado. Después de todo lo que han visto y lo que han escuchado claramente, el victimismo es una de las herramientas que va a emplear Puigdemont en la próxima campaña de las elecciones del 21 de diciembre, tal y como afirmaba también Nuria Marín, en este caso, alcaldesa del Hospitalet de Llobregat, y lo hacía también vía Twitter, y decía, Puigdemont se niega a aceptar la realidad, continúa perdido en su victimismo y pidiendo a los ciudadanos que den la cara con él. Con esta estrategia, obviamente, también queda claro, pretende ganar adeptos en esa lucha para ganar la independencia de Cataluña y él, ¿qué pasa con él? Pues lo están viendo ahora mismo en imágenes, paseando por Bélgica, toma café, está en libertad, vamos, y además está acaparando toda la tensión mediática. Pero, ¿qué puede implicar esta victimización de la figura de Puigdemont para esta campaña de las próximas elecciones? Pues ahí lo están viendo, avivar el sentimiento independentista, por un lado. También seguir internacionalizando el conflicto y el posible planteamiento de unas elecciones con dos bloques enfrentados. Libertad catalana, por un lado, contra el supuesto Estado opresor. El gobierno. Puigdemont tiene que presentarse el día 17 de noviembre ante un tribunal que va a decidir su extradición y, por lo tanto, su entrega a la justicia española. Hoy tenemos que dar la bienvenida a dos nuevas personas que se suman a esta mesa, que es Roberto Rives, jurista, y Jaime Morgó, independentista. La pregunta que quisiera lanzarles, ¿beneficia el independentismo la internacionalización del conflicto que está llevando a cabo Puigdemont? Por supuesto, es una estrategia que han llevado desde el principio de todo este problema y lo que está claro es que lo están consiguiendo. Yo creo que lo están consiguiendo en parte porque Puigdemont es un irresponsable y es un delincuente. Él, en este momento, está utilizando, ha salido de España y está utilizando las armas que él cree que en la mano pueden serle beneficiosas, pero se le van a volver en contra, sin lugar a dudas. Roberto, yo creo que la estrategia está clara, internacionalizar el conflicto y, de hecho, todos los medios a nivel internacionales europeos es el foco de atención en este momento. Es lo que han buscado y está ahí, supongo que esto se va a dar claro. Yo creo que sí, y seguramente se va a alargar en el tiempo. Vamos a tener una situación rocambolesca, vamos a tener unas elecciones en Cataluña y un señor en... Un candidato que puede entrar en el mercado. Un candidato, posiblemente allí, haciendo elecciones, no sé, pues será por Twitter. Algo surrealista. Jaime. Sí, yo creo que también estoy de acuerdo. Prácticamente esto es algo que se ha buscado y yo creo que está premeditado de hace muchísimo tiempo y que a lo largo de este proceso, al final, pues, más o menos está saliendo... Sí, no, digo que todos hemos visto esa estrategia. Lo único que no lo ha visto es el gobierno español. No se ha dado cuenta de la posible trascendencia que tendría el independentismo canario y los nacionalistas canarios. El decía Puigdemont que va a hacer campaña desde Bruselas porque él se postulaba como candidato. Pero fíjense, porque hace unos meses él no pensaba así. Vamos a escucharlo. ¿Vos seré candidato? Yo soy disposed a ser candidato si... ¿Y en el extranjero? Bien sûr. ¿Vos puede mener campaña aquí desde la Bélgica? ¿Es lo que queréis hacer? Yo no puedo mener campaña a todo el mundo porque estamos en el mundo globalizado. Yo ya lo voy a anunciar manta veces y lo volveré a hacer tantas veces como calgui que la meva feina se acaba con este propósito y yo no tengo ninguna vocación de continuar siendo candidato. Bueno, él mismo ha visto... Se contradice a sí mismo. Pero si nos damos cuenta de Roberto y Rebeca y los demás y los telespectadores de Buenas Tardes Canarias, esta actitud de Puigdemont no nos tiene que extrañar, ¿no? Donde dije, digo, digo, Diego y ya está. ¿Qué es lo que pasa? Esto está perfectamente orquestado, como han dicho aquí varios compañeros. De eso no hay duda. De lo que hay duda es que esto va por días. Es decir, si tenemos que actuar de una determinada manera un día, actuamos. Pero si tenemos que cambiar dentro de 24 horas, lo cambiamos. El problema es la gente que se lo cree y que en el fondo te dan pena, porque yo creo que Puigdemont está haciendo una labor estupenda para él. Pero mi pregunta es, ¿y para los demás? No, no, para la independencia de Cataluña. Para la independencia de Cataluña está haciendo un buen trabajo, ¿eh? Vamos a ver, listo. Vamos a ver. Te lo estoy diciendo que está haciendo un trabajo, pero preferentemente para él. Vamos a ser sinceros. Una cosa, aprovechando que haya alguien aquí independentista. ¿Tú lo ves así? ¿Es un buen trabajo que se está realizando para el independentismo? Independentista, evidentemente, entre comillas, efectivamente. Independentista, porque yo soy nacido ahí y evidentemente... ¿Pero crees en esa posibilidad? ¿O en una independencia que estuviera mejor gestionada que esta? Creo que puede haber una independencia mejor gestionada. Siempre sentados frente al diálogo, lo que sea, siempre mucho mejor que cualquier otro camino que se pueda tomar. ¿Se postula la línea, por tanto, de Saldivila? ¿Algo así? Más o menos. ¿Pelear por el independentismo? ¿Por lo de la legalidad? De un cauce totalmente hablado y... Y al lado con el gobierno español, ¿no? Entiendo que está así. Jaime puede ser... Estamos hablando hoy de la internacionalización del conflicto catalán con un Puigdemont combativo desde Bruselas, desde Bélgica. Llegamos de conocer una nueva entrevista que acaba de conceder a un periódico, a The Guardian. En este caso, Puigdemont dice que, o al menos denuncia, la brutal ofensiva judicial contra el independentismo catalán. De esto y de otras cosas, hemos hablado hoy con José Bono, expresidente de Castilla-La Mancha, exministro de Defensa y también expresidente del Congreso de los Diputados que ha estado hoy en Gran Canaria. En 2015, reconoció que su salida del gobierno se debía sobre todo a su desacuerdo con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña del 2006. Blanca ha estado con él, así que vamos a verlo. Inicialmente pueden ganar una batalla de comunicación, pero las mentiras tienen las patas cortas y yo creo que la verdad acabará imponiéndose y que España es un Estado de derecho y democrático y Puigdemont es un golpista es algo que quedará acreditado sin duda alguna. Roberto, ¿qué te ha parecido a las declaraciones de José Bono? ¿Lo declara claramente un golpista? Hay mucha gente, de hecho, vamos, gente progresista que mantiene la misma actitud y el mismo argumento. Es un golpe de Estado. Vamos a ver, existe dos... Eso mucha gente lo ve, me llama la atención porque mucha gente lo ve. Vamos a ver, hay dos maneras de entender el golpe de Estado. Puede ser como el que sufrimos desgraciadamente el 23 de febrero, que fue un golpe de Estado violento y este golpe de Estado, que podemos denominarlo, entrecomillado, institucionalizado a través de unos políticos que han, a través de las fuerzas y sobre todo el quebrantamiento del texto constitucional, pues pretenden un cambio sustancial y pretenden independizarse del resto de España. No solo eso, Roberto, sino además que le añadiríamos que sabían perfectamente que estaban cometiendo la ilegalidad y que iban contra la Constitución. Estaban asesorados de que no debían actuar de esa manera. Ardi, eso les da igual. Eso les da igual. Porque yo no lo llamo el bravo. Lo tenían en mente, Ardi. Yo lo llamo el cobarde. Se ha ido fuera de España para decir lo que ha podido decir en España perfectamente. Pero, mira... Él, sin embargo, está fuera porque es un cobarde y es un insolidario porque él sabe que sus compañeros, por lo mismo que él, por ser unos delincuentes, están en prisión y él ahora quiere hacer una campaña electoral. Yo no lo llamaría... Yo no lo llamaría... Hay una cosa, perdón, Alito, que está clara y que antes me quedé a media. En el caso de Jaime, lo entiendo perfectamente porque yo tengo también amistades que son... que proceden de Cataluña y que tienen un sentido y la visión del conflicto de otra manera la nuestra porque ellos han pasado... lo han pasado mal años atrás, han visto como en su familia pues había represaliados, etcétera, etcétera. Pero no van a esta locura de ahora. Él lo ha dicho claramente. Es decir, de otra manera, a lo mejor no es una independencia... Pero hay aquí... Total. Van, digamos, a que Cataluña sea una región un poco más diferenciada por algunos motivos. Lo que ha hecho Puigdemont y todo esto a la verdad de él es fastidiarse a ellos mismos porque esto no lo va a reconocer nadie. Por cierto, estoy totalmente en desacuerdo con el viceprimer ministro esto como carajo se llame, perdón, Belga, que dijo algo así como que la Unión Europea no ha dicho nada. Vamos a Santa Willy y cerramos con Liz. Si hacemos un poquito, si leemos un poquito la historia de España, esto ya ocurrió en el 34. De hecho, el jefe de los mozos emigró cuando el jefe de los mozos durante la rebelión de Companys emigró a Bélgica y llegó a ser ministro de la República viviendo en Bruselas. Entonces, creo que ha faltado un poco de previsión por parte del gobierno español. Yo no creo que se pueda llamar un golpe de Estado. Me parece demasiado fuerte porque en definitiva ellos están cumpliendo lo que le pide la parte independentista de los catalanes. Es decir, aquí lo que queremos, lo que ellos han conseguido hasta ahora han ido ya demasiado lejos. Es decir, han conseguido independizarse por unas horas, pero han conseguido independizarse. Lo que ya es inminente es que un referéndum legal dentro de la Constitución es lo que viene a continuación. Bueno, vamos a seguir con la entrevista que echó Blanca a José Bono y él también se ha referido a comparado la situación de Puigdemont con la situación de una etarra que también pidió asilo a Bélgica. Escuchen. Recuerdo un caso de una etarra acusada de asesinato, de haber asesinado a un militar español que un juez belga no concedió su extradición y está actualmente en Bélgica con un restaurante y haciendo vida con normalidad en Bélgica. De manera que espero que un juez como el que ha tomado esta decisión no sea el que ahora vuelva a repetir con el criterio de que en España no hay suficiente garantía para los derechos humanos lo cual es una mentira absoluta. En España hay tanta o más garantía de los derechos humanos que en Bélgica. Como repetimos estos son declaraciones en exclusiva a nuestra compañera Blanca y a buenas tardes Canarias pero Nardi ya esta decisión fue bastante polémica en su día todos la recordamos. ¿Crees que se podría volver a repetir? Yo creo que no. Yo creo que sin lugar a dudas la situación que se está viviendo en Europa sobre todo con las últimas declaraciones de Puigdemont va a dar lugar a que se le extradite a que venga a España y a que se le procese y a que se le condene y a que ingrese en prisión con los derechos de su compañero. Pero tú ya hablabas de algo muy interesante. En Bélgica tres de los delitos que se le quieren aplicar a España dos de ellos no existen. Por lo tanto no hay. ¿Y cuáles son de los tres? ¿Cuáles son de esos tres? La de rebelión y sedición efectivamente no existen pero España ha solicitado su extradición en base a estos delitos y uno de ellos sí coincide. Yo estoy convencida de verdad que el gobierno belga porque allí no es solo el gobierno sino la oposición va a darse cuenta perfectamente con las declaraciones últimas que ha dicho Puigdemont de que este señor ni cree en Cataluña ni cree en España ni cree en Europa. Escucha Narni lo que dice José Mono porque hace unos minutos lo llamaba golpista y fíjense ahora lo llama también traidor. ¿Claro? se ha incrementado de manera espectacular. ¿Qué éxito ha de tener este individuo que básicamente se ha dedicado a hacer daño a aquellos a los que gobernaba? Los independentistas tienen muy claro cómo quieren inocular y lo quieren hacerlo además a través de los niños si hace falta y esto es tan bucólico como lo que van a escuchar del señor Jean Tardat con respecto a las navidades. Ahí lo ven. Hasta que no estén en casa gobiernos municipales por favor no instalen ninguna luz de Navidad. ¿Vale? Esto además ha sido respondido y fue respondido por un guardia civil y vamos a ver la respuesta. Ahí la vemos. La Navidad de los niños si quieres protestar tú como adulto renuncia a la paga extra de Navidad que encima instauró Franco o a la nómina de diciembre que te paga el Estado español que es opresor y fascista pero deja a los niños disfrutar de la Navidad somelón. Somelón, bueno. Aquí ya pueden comentar cada uno. La instauró el general Martínez Anido siendo ministro con Franco. Que me gusta cuando se pone con los datos. No, pero bueno a lo que voy para mí lo que está haciendo Iván Tardá es una auténtica maldad porque lo que quiere es identificar como bien decías tú o sea el problema que ellos están teniendo ahora que los niños digan no hay estas Navidades no tenemos luces no tenemos regalos no tenemos cosas por culpa del gobierno español. Sí, yo no voy a comentar el tema de quién instauró las pagas o lo que sea porque eso da lo mismo pero sí realmente que unos niños o que lo paguen con unos niños también me parece caótico. Hombre, a mí lo que me parece impresentable son estas llamadas al desorden porque al final es un desorden. Si tienes una Navidad en donde hay un determinado ambiente lo vas a romper porque tus amiguitos porque no es otra cosa tus amiguitos en estos momentos han cometido un delito y van a ir a prisión. Roberto. Yo iba a añadir si me permite un dato importante vamos a ver cuando dicta Carmen Lamela la orden de detención internacional y ahora lo vio el día de ayer el tomar la declaración y después el juez tomó las medidas cautelares de libertad provisional de Putemont y los otros ex conselleres vamos a ver hay que tener claro una cosa ahora la decisión que se va a adoptar por el tribunal y después a posteriori puede ser recurrida es una decisión que no va a adoptar ningún gobierno no va a ser el gobierno belga va a ser una decisión de un juez sobre todo por lo que hay que tener claro eso no es como en otra época lo de los etarranos que comentaron anteriormente que podía hacer una decisión política ahora este caso va a ser un juez el que va a estudiar el caso yo estoy de acuerdo con eso que es un acto judicial pero la diferencia entre Bélgica y España es que por ejemplo la jueza que toma la decisión de encerrar a los consejeros del gobierno catalán se ha propasado es decir podía haber tomado escúchame podía ver la realidad podía ver la realidad que tenemos en España y no facilitarle la campaña a los catalanes a los independentistas catalanes bueno ahora continuamos lo vamos a dejar un momentito enseguida volvemos queremos saber quién está ganando la batalla de la comunicación internacional si la está ganando Rajoy o Pustemón y por eso saludamos a Rafael Álvarez Gil es doctor en Derecho y además politólogo muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros Rafael gracias a usted bienvenido quién crees tú que está ganando la batalla en estos momentos internacional Pustemón o el gobierno español vamos a ver esto es un frente de diversas trincheras y por lo tanto bajo ningún concepto podemos pensar que es una internacionalización de conflictos a secas esto no es Argelia contra Francia en un proceso de descolonización sino una comunidad autónoma una región que pretende como mínimo una dimensión de autogobierno mayor y como máximo la independencia pero desde la perspectiva comunicativa ¿quién está ganando la batalla? ¿el independentismo ahora mismo? afectos internacionales sí pero Rebeca por ejemplo y yo conocemos razonablemente bien la prensa y sabemos que las portadas no se permanecen con el mismo tema por un largo tiempo y Pustemón es una pieza más del tablero es decir Pustemón llegó de manera rocambolesca al poder porque Arthur no quiso por parte de la CUP ser investido pero Rafael una pieza a la que los medios internacionales le están dando muchísimo peso estamos comentando antes una entrevista que ha dado al diario The Guardian o sea que él se está exponiendo de cara internacional y está ganando peso claro y él hace su labor y los medios también y uno y otro se aprovechan digámoslo pero ese proceso de internacionalización del conflicto también tiene un componente interior en el cual Pustemón en sus discursos no sabemos que de cuando en cuando se dirija al resto de España a los españoles diferenciándolo del Estado me ha encantado ese pie que me das ahora Rafael porque hemos visto lo que está haciendo Pustemón pero ¿qué ha hecho mal el Estado español? ¿cuál debería de haber sido su línea de intervención para poder contrarrestar esto que está haciendo Pustemón? buena pregunta Roberto para empezar que el 1 de octubre no hubiesen esas cargas policiales desproporcionales Rajoy apeló continuamente a la proporcionalidad de la fuerza coercitiva por parte del Estado de Derecho y sin embargo a ver quién es el guapo que en medio de la calle se pone a reclamar proporcionalidad de cara a la policía eso por un lado y por el otro inacción hay elementos comunes un bipartidismo PP y PSOE PSOE y PP que no ha sabido calibrar la enjundia del problema dicen muchos que tal vez ha habido una especie de desidia donde esta última parte en la que Pustemón ha terminado en Bélgica era como esperar a ver quién daba el paso y al final lo terminó dando Rajoy ¿fue una buena decisión de Rajoy dar el paso del 155 exponer las elecciones etcétera? Pustemón va a Bélgica no de casualidad solo quedaba ir a Venezuela podría haber escogido Londres no lo hizo ¿verdad? tampoco París Roma Berlín ¿por qué? porque Bruselas tiene una antesala de conocimientos por parte de la jurisdicción española con respecto a a los presos de Tarras pero no son presos políticos perdóname Rebeca quería que en eso son políticos presos pero podríamos coincidir que estamos una democracia mejor o peor pero estamos una democracia me duele mucho cuando se apela que España no lo es no estamos en un momento de transición de la dictadura a la democracia eso conviene subraviarlo de cara a opinión pública y tenemos que preservar que tenemos un Estado de Derecho que tiene sus luces tiene sus sombras tiene casos de corrupción sonora pero es un Estado de Derecho pero es un Estado de Derecho por supuesto ¿y cómo está quedando Pustemón de cara a los suyos aquí en España a sus conselleres a la gente que salió a votar ese 1 de octubre que tú comentas y también cómo está quedando fuera porque decimos que oye no todo hay que creérselo pero sí que la campaña está siendo muy potente por parte de Pustemón sí pero el capitán del barco es el último en abandonarlo ¿no? un poco de honorabilidad ante los suyos a sus co-regionarios y no dejarlos a su ventura de cara a la audiencia nacional y al Tribunal Supremo yo creo que ha sido un error o todos o ninguno o vamos todos a Madrid o marchamos todos al exilio o al supuesto exilio que por supuesto es territorio europeo se nos ha olvidado sí pero escuchábamos por ejemplo este fin de semana un reportero francés en nuestro país que decía fíjate llamo a Pustemón llamo a Junqueras a cualquiera es conseller y enseguida me cogen el teléfono me conceden una entrevista no ocurre lo mismo con el gobierno español con algún miembro del ejecutivo español es que tampoco vamos a seguirle la cantinera ¿no? o de lo contrario ellos irán marcando cada vez más el marco de debate público en un momento de redes sociales de instantaneidad de internet esto no es solo Cataluña es Donald Trump es el Brexit es Putin con las redes sociales internet y por tanto ese marco esa regla de juego se aplica no siendo menos a la cuestión catalana y ellos la aprovechan pero la batalla es larga a mí no me preocupa que cojan el teléfono me preocupa si lo van a coger o no el 22 de diciembre en función de los resultados electorales en la situación y en el momento en que estamos comunicativamente a nivel de medios redes que es fundamental hoy en día ¿cómo debería de actuar el gobierno español para contrarrestar este terreno que le está ganando el independentismo? si es que hay que contrarrestarlo en efecto estoy más bien en el supuesto caso en el segundo caso el margen de maniobra por parte del gobierno es el que es estamos dentro de la Unión Europea y estamos en la globalización y la libertad de expresión hay que respetarla lo que sí me preocupa es que no ese posicionamiento de la alta constitucional no es secundada por todos especialmente por una parte de la izquierda que al calor de la instantaneidad de las redes sociales se pone un día tras otro la cuestión de los presos políticos esto no es Marcelino Camacho no es proceso 1001 no es comisiones obreras ante el franquismo no lo es y eso forma parte de la posverdad Rebeca del periodismo que viene a ser la mentira de siempre pero amplificada y hablando de mentiras porque él mismo se ha desdicho ¿qué te parece que Puigdemont se postule como candidato de cara a las elecciones del 21 de diciembre? hombre malo será o sea si marcha Bruselas y no se postula como candidato pero él dijo que no se presentaría que acababa su mandato y su propósito con estas elecciones forma parte de la teatralización del conflicto pero él debería presentarse si no que Martir es ese Martir por cierto hay que institucionalizarlo si quiere tener algún amparo de algún tipo de malla judicial ¿y hacer campaña desde Bruselas desde Bélgica de qué manera a través de Twitter cómo va a ser tendrá que ir en esas coordenadas lo cual dará muchos debates y será muy entretenido por cierto ¿y será favorable? es decir ¿realmente le va a beneficiar a la candidatura que quiere ir en unión con todo el independentismo que ya lo entienden muy claro? esa es la pregunta del millón y eso habrá que verlo cuando llegue la noche el 21 de diciembre pero la cuestión no es esa yo creo que eso es un factor en cierta medida secundario lo importante viene a ser qué va a ocurrir si nos damos cuenta que la noche del 21 de diciembre el resultado electoral es muy similar entre el bloque independentista y aquel que no lo es es decir me gustaría apuntar una cuestión que es un problema que va para largo que se va a enquistar que esto viene a ser como una mesa de operaciones en la cual el paciente llámese democracia Estado español tiene un órgano afectado hay que intervenirlo quirúrgicamente sí o sí porque si no le hace Cataluña ese órgano porque si no va a fallecer el paciente sabemos quiénes son los que van a entrar en quirófano Mariano Rajoy y Pedro Sánchez pero desconocemos cómo van a salir del quirófano y sobre todo lo más importante a todas luces es que a poco que toques un órgano del paciente la metástasis se va a correr hacia otra parte del cuerpo y por lo tanto eso es lo importante no sólo cómo se va a vender este tema fuera de nuestras fronteras sino sobre todo por una parte de izquierda cómo va a operar la cuestión catalana fuera de Cataluña pero dentro de España bueno a mí me gustaría saber cómo van a ser esos mítines desde Bruselas y desde Bélgica ¿cómo crees tú que lo va a hacer Puigdemont? bueno lo puede hacer Barack Obama ganó en 2008 gracias a YouTube por lo tanto eso no creo que sea capital por supuesto tiene un morbo Rebeca Capuntas y que nos sorprende porque no tiene parangón es una cuestión inaudita pero de ser así de confirmarse de ser el candidato bueno pues a ver si es ese mártir que hay que retornar a España y hay que darle un blindaje judicial de cara al Supremo y que esté aforado también Rafael yo por ponerle una pequeña gota al final esto van a ser mítines por Skype que va a ser una nueva línea oye en cualquier caso muchísimas gracias por este análisis nos ha venido muy bien para conocer todo lo relacionado y sobre todo pues te invitamos a que sigas analizando toda esta situación con nosotros a lo largo de muchos más días gracias a usted un placer tres policías nacionales se han burlado de Oriol Junqueras el día que ingresaba en prisión vamos a escuchar lo que decían estos agentes porque además enseguida vamos a debatir sobre ello que van a pasar a salir y ahora no va a ser de plan no, pero yo era la nueva línea no, a lo que se encuentra con ese con el polo a los sitios ya lo van a poner le están llegando y los sitios la casa no llevan el clima hasta que se ponga arriba y que se se cae ya es como un lagrimón la rueda del ojo bueno, estas declaraciones al osito verás como lo van a poner el osito está entrando en la cárcel son declaraciones de policías nacionales cuando creían que no estaban siendo grabados por supuesto en cualquier caso Nardi Lito vamos que en el cara a cara se merecen un expediente estos policías nacionales comenzamos contigo Lito tus 60 segundos tu exposición yo creo que no porque esto se produce en una conversación donde están ahí amigablemente lo que pasa que hay unos periodistas al lado y evidentemente pues graban esas conversaciones además era una conversación privada no tiene por qué ser sancionado hombre lo que sí deberían es cortarse un poco de vez en cuando y cuando se está de servicio pues evidentemente lo que tienen que estar es calladitos y no estar hablando y sobre todo tener en cuenta que están siendo constantemente vigilados en el sentido de que están las miradas puestas sobre ellos sobre su comportamiento y que tiene que ser exquisito las policías en este caso no tienen por qué llevar a ningún expediente ni siquiera para ir un poco más lejos porque no tiene sentido tampoco por una conversación que tenían varios allí aunque estuvieran burlándose de un político catalán que en ese momento también ellos se burlaron de la policía por tanto no deberían ser experimentados conversación privada tú Nardi tus 60 segundos lo primero es decir que esto que ha sucedido y que hemos escuchado de estos policías sin lugar a dudas son unos efectos colaterales de la actuación que han tenido estos ilegales catalanes independentistas que han producido determinadas reacciones en la gente pero sin embargo estos señores son unos policías que estaban de servicio son unos policías que tienen un uniforme son unos policías que son unas autoridades en ese momento y cuando tú estás como una autoridad y cuando tú estás ejerciendo como autoridad tú tienes que respetar al ciudadano sea quien sea sea delincuente o no sea delincuente yo creo que esta conversación no podía ser privada era una conversación entre dos policías que estaban en su turno de trabajo y sin lugar a dudas aunque los hayan grabado de manera que ellos no lo escucharon el caso es que lo dijeron y lo dijeron como policía y eso no se puede soportar en estos momentos y hay que abrirle un expediente o sea que los políticos catalanes si pueden ningonear a la policía si pueden insultarla si pueden vejarla pero los policías no pueden tener una conversación de dos personas donde se insulta un político catalán el político catalán es una persona pública es una persona pública los policías son autoridad y la policía tiene que ser ejemplar no pueden dejarse llevar por estos delincuentes independentistas catalanes pero es una conversación de petit comité no hay petit comité ¿cómo que no? si están en la calle no si no lo llegan a grabar si no lo llegan a grabar no se entera nadie de esa conversación claro y de todas las cosas no se ha enterado nadie pero nos hemos enterado y nos hemos enterado los españoles el matiz que está con uniforme el que está de servicio claro eso no tiene nada que ver ¿cómo que no tiene nada que ver? no, no tiene nada que ver nadie incluso cuando ¿tú crees que se le puede abrir un expediente? cuando hemos defendido a nuestras porque yo los defiendo a nuestras policías nacionales pero ahora no los estás defendiendo no, no los estoy defendiendo porque no actuaron correctamente pero ¿tú crees que se le puede abrir y hay que saber defender cuando una persona actúa correctamente y cuando no cuando se lleva el uniforme y se está de servicio ¿pero qué estás diciendo? se tiene que ser respetuoso con la gente ¿pero qué estás diciendo? ¿estás diciendo que le hablo un expediente a dos policías por una chorrada como esta? no, estoy diciendo no es una chorrada no es una chorrada pero es que no tiene sentido porque en la prisión no tiene por qué pasarle nada a nadie eso de entrada y me parece una irregularidad pero es una pérdida de tiempo por tu parte además una irresponsabilidad no, no, no no es ninguna responsabilidad en la prisión cualquiera que entre sea Junquera sea Juanito sea Pepito es un personaje público tiene que ser respetado un personaje público que tú lo has calificado nada más tú lo has calificado de golpista y de petetista claro que sí y eso también puede ser un insulto y lo sigo diciendo es decir y lo sigo diciendo pero no significa que entre en prisión claro que entre en prisión y que la policía deja un poquito que también intervenga Lito déjame que te diga una cosa tú mejor que nadie tú mejor que nadie entiendes lo que significa un micrófono abierto escuchen por favor esto de Federico Trillo venga los dos comienza la votación manda huevos Nardi este manda huevos de Trillo ¿qué ha pasado la historia? ese manda huevos iba dirigido a mí sí efectivamente cuando Federico Trillo cuando Federico Trillo era presidente del congreso comunicaba conmigo por medio de un micrófono que nadie escuchaba y cuando me comunicó lo que se iba a votar porque yo tenía que controlarlo casualmente pulsó un botón que no debía y en vez al final de la frase el manda huevos y no pediste un expediente para él no le pediste un expediente no pediste un expediente vamos a tener que ver la racionalidad no, no esto no tiene nada que ver cuando está su puesto de trabajo tiene que pedir lo que dice a Federico Trillo lo que me quiso decir es mi que poco larga es lo que me has presentado porque es verdad que yo le planteé un debate larguísimo se denominaba así la modificación legislativa y todo eso lo resume en el manda huevos el pobre asfixiado dice manda huevos eso si lo comprendes tú eso si lo comprendes no, no, no es cuestión de comprenderlo es cuestión de que unos policías no pueden decir que entre en misión el osito perdóname por muy delincuente que sea que ya verás tú lo que va a recibir pero como sabes tú que el osito es yunquera en las misión es que se respeta a la gente y los policías tienen que respetar que manda huevos de lo que nos hemos enterado hoy que esa frase de Federico Trillo iba por Nardi va a ser muy bueno continuamos en Buenas Tardes Canarias y ahora nos vamos con el caso de Andrés Hernández Pedreira ha sido acusado de haberse quedado con 1,2 millones de euros era un dinero que estaba destinado a la promoción y ayuda de personas discapacitadas la fiscalía lo acusa o pretende acusarlo con una pena de 13 años de prisión y nos vamos a ir con nuestro compañero Alberto buenas tardes Alberto buenas tardes Canarias de qué delitos o delitos se acusa Andrés Hernández Pedreira muy buenas tardes Roberto buenas tardes Rebeca buenas tardes Canarias bueno pues es muy sencillo se le acusa de malversación de fondos públicos y también de falsedad documental y es que hay que decir que Andrés Hernández Pedreira se ha apoderado de 1,2 millones de euros de forma presunta de esta sociedad que tenemos justo detrás de Simpromio una empresa dependiente directamente del cabildo insular de Tenerife de la cual sustrajo una cantidad enorme de las cuales 520.000 fueron directamente para aportar bueno lo sustrae directamente de diferentes parkings que tienen como que son dependientes directamente de esta empresa y 606.000 euros un total de 606.000 euros que salen concretamente de diversas tiendas en las cuales se vendían bonos de guagua para poder trasladarse hay que decir que todo esto lo hizo también apoyando a un club de fútbol sala del cual él era presidente y al cual consiguió sacar de esta empresa 83.000 euros para que entrasen directamente en el Uruguay Tenerife un club de fútbol sala que llegó a la primera división del fútbol sala nacional y que ese mismo año justo cuando se procede a la detención de Andrés Pedreira el 24 de octubre del año 2014 desciende a segunda división hay que decir que todo esto lo hizo durante un total de 6 años entre 2008 y 2014 cuando es detenido y que además consiguió que muchísima gente de Sinpromi y por supuesto del Cabildo y también del club de fútbol sala del que era presidente quedasen totalmente boquiabiertos sabiendo lo que había pasado ahora volveremos contigo Alberto pero primero vamos a conocer en este siguiente vídeo en qué se gastó todo este dinero este personaje en viajes como este se gastó supuestamente Andrés Hernández el dinero en esta foto lo vemos en el aeropuerto de Las Vegas o en esta otra en un casino jugando a las tragaperras en ambas feliz su afición por el lujo le llevaba a alquilar limusinas Vips para trasladarse en sus viajes 90 euros por traslado y persona son 4 amigos 90 por 4 360 euros por traslado lo más caro por eso no dudaban pagar viajes en helicóptero para conocer lo que parece el cañón del Colorado o disfrutar de las vistas a ojo de pájaro de Nueva York los dos viajes tendrían un costo aproximado de unos 3.000 euros por una hora ¿quién puede permitirse navegar en una moto acuática por la bahía de Manhattan o invitar a sus colegas a tirarse todos juntos en paracaídas a 300 euros por persona y un salto de solo 60 segundos? Andrés lo hacía supuestamente acompañado por jugadores del equipo de fútbol sala que presidía viajaban con el presi así lo llamaban Andrés Hernández Pedreira y presidente del Uruguay de Tenerife con todos los gastos pagados a cuerpo de rey la fiscalía estima que aproximadamente catapultó en su desenfrenada vida de joven triunfador 1,2 millones de euros todo fantástico si no fuera porque el dinero no salía de su bolsillo provenía de la caja de la sociedad insular para la promoción de las personas con discapacidad sin promi de la que era director financiero entre los años 2008 y 2014 regresamos a Tenerife Alberto ¿qué alega su defensa? bueno su defensa alega algo que podría llamar incluso la atención de muchos y él decía que lo único que quería era ayudar a personas que lo necesitaban así incluso lo dijo en el único comunicado oficial que ha emitido Andrés Hernández Pedreira desde el año 2014 momento en el cual fue detenido han pasado tres años y no ha vuelto a hablar si es cierto que se ha personado en diferentes momentos también ante la justicia porque ha sido reclamado y porque sobre todo quieren recuperar para esta empresa para Sin Promi el 1,2 millones de euros que supuestamente sustrajo en un total de seis años en los que como bien escuchábamos ahora y veíamos fue director financiero sin embargo hay que decir que su defensa lo que alega es que era para ayudar a personas que realmente lo necesitaban sin embargo nosotros hoy durante el día hemos podido hablar con muchísimas fuentes con personas que dependían directamente de Sin Promi que lo siguen haciendo a día de hoy pero también en la época en la que Andrés Hernández Pedreira fue director financiero de esta entidad y nos comentaban que ellos realmente esperaban muchísimas promesas que Andrés Hernández Pedreira había hecho pero que desgraciadamente nunca habían llegado a ver ni un euro de lo que él prometía y es que cambió totalmente Rebeca Roberto el modus operandi de esta empresa a la hora de recaudar el dinero que sacaba directamente de los parkings y es que lo que hacía era muy sencillo primero todo esto se llevaba a cabo a través de una operación bancaria como lógicamente exige la situación sin embargo cambió todo el proceso Alberto vamos a continuar después contigo porque no solo nos vas a contar el modus operandi sino también vas a estar con uno de los afectados que han padecido esta estafa pero antes nosotros vamos a hacer un alto en el camino para irnos con el avance de los servicios informativos de la televisión canaria como cada tarde con nuestro compañero Paco Luis Paco Luis muy buenas tardes ¿Qué tal Roberto? Rebeca compañeros muy buenas tardes es la hora seis y media para repasar pulsar la actualidad del día los titulares de la jornada bueno esta mañana en la autopista bueno estaremos primero les digo en Londres en la World Travel Market porque hoy arrancaba esta feria una de las más importantes del sector turístico en todo el mundo como cada año ya saben acude Canarias para posicionarse como destino turístico este año además Canarias maneja cibras históricas en cuanto al mercado británico se prevé que cerremos el año con un total de 5.300.000 turistas de Reino Unido precisamente la primera reunión que ha mantenido el presidente Fernando Clavijo ha sido con Baleares para hacer un frente común Canarias y Baleares van a pedir el 100% la totalidad de descuento en las tasas aeroportuarias y un hombre de 76 años noticia trágica ha muerto ahogado en el sureste de Gran Canaria en el castillo del Romeral todo apunta a que se resbaló mientras se disponía a llenar una botella de agua y ya no pudo salir de las piscinas porque no sabe nadar fueron los trabajadores de una hora cercana los que acudieron los que sacaron al hombre del agua al ser alertados por los gritos de una mujer extranjera que paseaba justo en ese momento por la zona hablamos de estas piscinas naturales de la playa intentaron reanimarlo pero sin éxito los servicios de emergencia solo pudieron certificar su fallecimiento bueno y ahora lo que les contaba al comienzo esta mañana en la autopista del sur de Tenerife a la altura de Wimar comenzaba a arder una guagua se dirigía a Puerto de la Cruz a recoger a un grupo de turistas todavía se desconoce que fue el origen de ese fuego pero una intensa columna de humo como fue como están viendo ustedes fue visible desde distintos puntos y provocó además importantes retenciones kilométricas en la zona totalmente quedaba la guagua como están viendo calcinada solo con el armazón por fortuna no ha habido que lamentar daños personales accidentes sin consecuencias está considerado una joya astronómica y acapara además la atención de la ciencia mundial estamos hablando del cielo que tenemos aquí en Canarias uno de los menos contaminados de todo el mundo desde el punto de vista lumínico sobresale en la comunidad internacional como una auténtica plataforma de lujo para la observación de las estrellas Chasirashi Herrera nuestra compañera firma este reportaje de los servicios informativos de esta casa los vientos alicios el mar de nubes y la altura de las islas hacen de Canarias un lugar único para la observación del cielo a esto se une la cercanía del archipiélago con el trópico lo que permite cumplir con todos los parámetros para la observación principalmente en las dos islas con mayor altura Tenerife y La Palma que disponen de los dos observatorios más competitivos del planeta el observatorio del Teide y el observatorio del Roque de los Muchachos Canarias está no en primera división sino está en los primeros puestos en la clasificación de la primera división o sea hay tres lugares ahora mismo en el planeta para observar los cielos que son Hawái que sería el observatorio estadounidense por excelencia Chile que está en el hemisferio sur y Canarias de hecho estamos tan bien posicionados que los Estados Unidos que la intención su primera intención es construir el mayor telescopio del mundo en Hawái ha considerado el Roque de los Muchachos como su segunda opción las infraestructuras con las que cuenta Canarias desde el punto de vista de la observación sitúan a las islas en lo más alto la mayor parte de los telescopios son robóticos gracias al compromiso con Europa y América a través a través de las altas velocidades que permite internet son telescopios punteros cuyo manejo puede realizarse de manera remota desde cualquier parte del mundo tecnología para la observación en la que astrónomos de todo el planeta buscan surcar nuevos caminos de desarrollo desde Canarias y en estos momentos yo diría que hay dos temas cruciales que se está invirtiendo muchas horas mucho esfuerzo desde los observatorios de todo el mundo pero también en Canarias uno es la búsqueda de vida más allá del sistema solar descubrir agua que parece que también la tienen planetas parecidos a la Tierra y a partir de ahí intentar descubrir trazadores de vida desde esa primera división en la que se encuentra Canarias el observatorio del Teide tiene como aliados al Parque Nacional y al Instituto de Meteorología en Isaña son dos titanes en la investigación comprometidos con la sostenibilidad y es que la riqueza del cielo en Canarias es tal que dispone de una ley del cielo única cuyo objetivo es proteger los cielos de la contaminación lumínica atmosférica también radioeléctrica y de rutas aéreas el 80% de los niños norteamericanos no han visto en su vida la vía láctea es algo terrible cuando aquí en Canarias es bastante sencillo de hecho ahora está muy bonita animo a todo el mundo que salga por la noche a principio de la noche y se ve la vía láctea por el ceniz casi desde cualquier punto pero eso corre peligro también en Canarias desaparecer en aproximadamente 15 o 20 años Canarias se convertirá en uno de los pocos paraísos nocturnos para observar las estrellas es necesario sin embargo una mayor concienciación porque también en el cielo se abre un universo turístico sin precedentes como destino Starlight Canarias es un destino turístico también por autonomía y corríamos el riesgo de que esa creciente población hiciera que nuestras estrellas se fueran apagando entonces surge la iniciativa desde el Instituto de Astrofísica de promover una filosofía diríamos un movimiento de concienciación mundial un nuevo concepto de turismo relacionado con la observación de las estrellas que busca la protección del cielo ofreciéndolo no solo como un recurso científico y de desarrollo en pro de una economía sostenible sino también como destino turístico cultural y medioambiental surge el concepto Starlight se crea la fundación Starlight como órgano gestor de esta declaración y de esta iniciativa entonces lo primero que se hace es crear una serie de certificaciones que son como un sello de calidad que se da a aquellos lugares normalmente son áreas rurales zonas con baja contaminación lumínica que además quieren aprovechar que tienen ese recurso que es un cielo oscuro para el desarrollo de un turismo diferente la condición sine qua non para obtener la certificación como reserva o destino Starlight es que el cielo sea excepcional porque siempre hay algo nuevo que ver es uno de los múltiples secretos del cielo de Canarias lo que a simple vista no ven nuestros ojos el cielo no es en blanco y negro como lo vemos cuando lo miramos a simple vista en una noche estrellada porque nosotros con nuestros ojos no podemos sumar esa luz gracias a los telescopios o con cámaras normales y corrientes cámaras reflexes y tal podemos sumar esa luz ¿de qué forma? sumando haciendo tiempo de exposición elevado la figura del astrofotógrafo adquiere especial relevancia en el cielo de Canarias porque es precisamente la astrofotografía la que le saca los colores al cielo Daniel López es uno de ellos autor de numerosos timelasts que han dado la vuelta al mundo su trabajo ha sido portada de los soportes web más relevantes como el de la NASA 100 lunas cuadradas es uno de los proyectos del IAC sobre el que trabaja en estos momentos el astrofotógrafo estamos con un telescopio pequeño pero muy potente captando zonas relativamente grandes del cielo que caben 10 lunas por 10 lunas y hemos elegido 9 campos del cielo nuevos objetos conocidos ya y dedicándole el tiempo adecuado de exposición de sumar esa luz estamos dedicando unas 30 horas de exposición por campo estamos descubriendo en cada uno de esos objetos ya conocidos cosas que antes no existían hay muchas razones de peso para frenar y reducir la contaminación lumínica por eso el objetivo está en la protección de este recurso con el que la naturaleza ha dotado a las Islas Canarias más de 7.000 estudiantes visitan al año el Observatorio del Teide son nuevas generaciones que participan en la defensa de esta ley única del cielo que permitirá gestionar un recurso natural que no existe en ninguna otra parte del mundo y del que cada día se descubren nuevos secretos bueno pues ya lo saben el cielo y de los mejores del mundo está ahí disfrútenlo cada día y mientras puedan nosotros lo dejamos aquí 20-30 volvemos con toda la actualidad de la jornada se quedan como siempre muy buena compañía buena tarde a todos 6 y 44 minutos bienvenidos de nuevo buenas tardes canarias y a las 7 menos 2 minutos les informaremos sobre el robo de dos perros de una protectora de animales en Tenerife sea la circunstancia de que habían sido liberados por la guardia civil de una trama de peleas ilegales y estos mismos días una mujer al borde de la muerte por el ataque de sus propios perros les contamos las razas potencialmente peligrosas que podemos encontrar aquí en canarias y además a las 7 menos 7 minutos verán las espectaculares imágenes del incendio de una guagua en una carretera de Wimar Tenerife sabremos las causas y consecuencias de estas llamas y estrenamos sección a las 7 y 16 iniciamos una nueva sección como les decimos en los barrios repartidos a lo largo del archipiélago hoy comenzamos visitando Ginámar el conflictivo barrio de Gran Canaria y las lluvias llegan a Canarias hoy les diremos qué tiempo nos espera para mañana además sabremos cómo han recibido ustedes las primeras gotas de este otoño será a las 8 menos 4 minutos y ahora continuamos con más de Buenas Tardes Canarias gracias Sacha van a ver ustedes una imagen y esa imagen representa a un hombre para el cual la fiscalía pide 13 años de prisión este hombre que ven montado en una limusina en Las Vegas al que la fiscalía acusa de gastarse 1,2 millones de euros se gastaba ese dinero destinado a discapacitados en lugar destinado a discapacitados en casinos en viajes en fiestas entre otras cosas este hombre se llama Andrés Hernández Pedreira Alberto ¿de dónde sacaba el dinero este señor para estos viajes y sobre todo para mantener su alto nivel de vida? pues Roberto Rebeca buenas tardes Nuevo Canarias hay que decir que este dinero la liquidez la conseguía cambiando totalmente como decíamos antes el modus operandi que tenía sin promi hasta ese momento a la hora de recaudar el dinero de diferentes parkings y también establecimientos en los que se dedicaba directamente y que gestionaba sin promi hay que decir que el principal modo era personándose en diferentes establecimientos como por ejemplo el aeropuerto Reina Sofía en el sur también los parkings como por ejemplo el del Mensei y también el de la Plaza del Cristo de la Laguna parking que por cierto ya nos gestiona sin promi él iba directamente ahí y también lo que hacía era firmar los cheques endosados que es por otro que es otro de los delitos por los que se le acusa para desviar los fondos de sin promi hasta el Uruguay Tenerife de fútbol sala lo hacía falsificando la firma de Carmen Rosa García Montenegro expresidenta de esta entidad con cheques endosados que directamente iban al Uruguay Tenerife es decir él directamente hacía todo lo que estaba en su mano para tener un control completo y absoluto de las cuentas de esta empresa de esta sociedad para su propio para lucrarse él a sí mismo es lo que hizo durante seis años de 2008 a 2014 Alberto creo que te encuentras también con una afectada de Andrés Hernández Perreira bueno vamos a ver un vídeo primero acerca del detalle de los afectados como son la sociedad insular para la promoción de las personas con discapacidad sin promi de la que Andrés Hernández era su director financiero es una entidad perteneciente al cabildo insular de Tenerife que se constituye en 1993 bajo el lema hacia la integración de todos en la sociedad tiene por objeto la integración social y laboral así como la mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad en la isla de Tenerife algo que Andrés parecía no preocuparle lo más mínimo durante sus viajes de placer en Estados Unidos insertar a estas personas y saber que pueden realizar una actividad normal para nosotros es muy gratificante para ello desarrollan diferentes áreas de trabajo por ejemplo trabajan en la integración de personas con discapacidad en el mundo laboral con las mismas oportunidades de una persona que no la tiene me ha enriquecido mucho y me ha ayudado a crecer como persona y como trabajador también tienen un área de formación en ellas ofrecen cursos de jardinería hostelería o de monitor de comedor lamentablemente dinero destinado a muchos de esos cursos fue supuestamente utilizado por Andrés para llevar una vida de millonario además promueve la práctica de actividades deportivas y de ocio desde una perspectiva integradora eliminando barreras fomentando acciones que permiten el disfrute del entorno el tiempo libre y favoreciendo la participación plena de las personas con discapacidad en la sociedad y yo le diría eso les recomendaría que no se quedaran en su casa sin hacer nada y viviendo de la dolencia no no yo pienso que hay más salidas para esto para facilitar el acceso a la cultura disponen de la única biblioteca especializada en discapacidad en la comunidad autónoma de canarias con un fondo documental de más de 5.000 títulos que contribuyen a una cultura de normalización seguramente esa biblioteca podría disponer de muchos libros más si Andrés no se hubiera gastado 1,2 millones de euros Simpromi participa además en innumerables jornadas y congresos cuyos temas estén relacionados con las personas con discapacidad Alberto tú has conseguido hablar con diferentes afectados por esta estafa ¿qué te han comentado? ¿qué te han dicho al respecto? Bueno hoy durante el día Roberto hemos tenido acceso a muchísimas personas que trabajaron durante esta etapa en Simpromi que de hecho a día de hoy siguen trabajando porque hay muchísimas personas que desde 2014 hasta 2017 todavía han mantenido su puesto porque al fin y al cabo Simpromi es una empresa que trabaja para que todos ellos puedan seguir formando parte del mundo laboral sin ningún tipo de barrera pues bien todos ellos nos comentaban algo que era básico antes lo decíamos o sea muchas veces Andrés Hernández Pedreira prometía ciertas ayudas a todas las personas discapacitadas a través de esta empresa les decía que mediante no nada ilegal sino que sobre todo iba a conseguir elevar el salario de muchas personas y al final nunca sucedía esto de hecho él tenía mucho contacto con todos los trabajadores de forma directa en estas empresas porque él como decíamos antes se personaba continuamente en todos los establecimientos que dependían y que gestionaba esta sociedad y de hecho él hablaba con todos ellos y les aseguraba que iban a tener muchísimas mejoras en su estilo de vida en su salario y por supuesto en el reconocimiento social sin embargo era algo que nunca se producía sin embargo Roberto Rebeca también tenemos otra parte de los testimonios porque por ejemplo una persona que durante muchísimo tiempo estuvo ligada no solamente a la empresa Sin Promi sino también al club de futbol sala que él presidía al Uruguay Tenerife dice que el trato que le dio Andrés Pedreira fue siempre maravilloso que de hecho todo lo que le prometió se lo consiguió bueno en fin una cantidad de mensajes de apoyo que nos dio para que los transmitiésemos tremendo sin embargo hay que decir que no han querido hablar no han querido comparecer ante una cámara por el miedo y por las posibles represalias que esto puede tener pero lo cierto es que hay opiniones de todos los dos bandos aunque sobre todo la mayor parte la opinión es negativa porque lógicamente con 1,2 millones de euros sustraídos privó de muchas ayudas a muchas personas pues la verdad que sí gracias Alberto Chicha estamos hablando de unos hechos que causaron muchísima indignación sobre todo en la isla de Tenerife vamos a ver vamos a ser sinceros porque si hay una cosa que me caracterice es la sinceridad conozco perfectamente este caso porque además conozco perfectamente a esta familia esto es una golfada una golfada de un chico que yo creo que no sé ni por qué lo ha hecho y desde luego que tendrá que pagar por ello punto 2 es una golfada y es un hecho muy lamentable por de dónde se sacó el dinero Simplomi es una empresa ejemplar dependiente del cabildo insular de Tenerife otras no son tan ejemplares vamos a decirlo así pero Simplomi sí punto 3 esto nos lleva a pensar que puede suceder en cualquier sitio y que los directivos de esas empresas sean públicas o no tienen que estar al loro de lo que está sucediendo cosa que no sucedía indudablemente en Simplomi punto 4 yo no tengo ninguna duda que ese dinero se va a devolver porque la familia lo va a devolver y además ya ha manifestado su deseo este chico no es un cualquiera y es lamentable que haya hecho lo que ha hecho sobre todo insisto por la empresa a la que ha afectado Simplomi por su familia que es muy honorable y porque además por mucho que lo quisiera invertir en el club de fútbol Uruguay pues como convenderá haberlo sacado otro lado ¿de qué manera Tienes razón pero el daño que ha causado este señor porque ha causado un daño tremendo porque ha causado la credibilidad de la empresa la gente ha dejado de confiar precisamente en esa empresa y se está trabajando demasiado para poder recuperar a esa empresa no sabe el daño que ha causado y eso no lo va a reparar el dinero podrá repararlo porque el cabildo lo ha puesto pero es que la verdad la golfada que le ha hecho a todos los que están que son minusválidos y que están en la integración ha sido tremendo la verdad yo lo siento mucho porque esto ha sido tremendo para las personas con discapacidad lo importante como tú bien decías es tomar ejemplo de lo ocurrido para que no vuelva a ocurrir y vamos con la última hora es la última hora que acaban de publicar los compañeros de Tel de Actualidad parece ser que hay una persona que se ha caído hace tan solo unos minutos en el bufadero de La Garita en la zona de Tel de en Gran Canaria hasta el lugar ya se han desplazado los efectivos de emergencia y de seguridad para intentar rescatarlo y buscarlo que además ya se encuentran en el lugar ahí están viendo las imágenes también ha sido activado salvamento marítimo ya que es lógica su intervención para esto y un helicóptero que ya se encuentra en la zona del gobierno de Canaria que ya está ojeando desde aire toda la zona pero por desgracia la oscuridad va a ser mella rápidamente claro que sí bueno esta es la noticia de última hora que nos lleva también a conocer qué está pasando ahora mismo en cada punto del archipiélago arde una guagua Alberto qué ocurre ahora en Tenerife ahora en Tenerife brutal impacto después de que una guagua haya sacado una columna de humo y se haya incendiado en plena autopista del sur con destino Santa Cruz en dirección Santa Cruz hay que decir que ha sido una columna de humo brutal que ha dejado durante muchísimo rato a todas las personas que pasaban por allí totalmente boquiabiertas y es que muchas de las personas sobre todo todos aquellos que se querían parar y que reducían la marcha para mirar lo que estaba pasando se quedaban perplejos ante un fuego que directamente alcanzaba casi los 3 metros de alto se ha tratado de un momento tremendamente impactante que durante un buen rato ha estado ardiendo ha sido a las 8 y 5 de la mañana y según nos han comentado desde la empresa se ha tratado de un fallo en el motor del vehículo hay que decir y esto es muy importante que durante un buen rato ha estado esta guagua prendiéndose fuego durante muchísimo rato que además ha podido causar daños mayores lo cierto es que al final no han ocurrido y que ha sido justo a la altura de los túneles de Wimar un lugar en el que no suele haber ningún tipo de problema pero en este caso desgraciadamente sí se produjo lo dicho un fuego que como están viendo fue increíble y que además hizo que muchísima gente que se formase lógicamente un atasco y que además uno de los servicios de guaguas más conocidos de la isla tuviese que retrasar muchísimos de sus servicios debido a que esto y un accidente que también se produjo en ADG detuviese durante varios minutos y durante bastante tiempo el tráfico esto es lo que ocurre ahora en Tenerife imágenes que han sido cedidas gentilmente por nuestro compañero Bolorino Armani una serpiente en Ginámar ¿qué ocurre ahora en Gran Canaria? José ahora en Gran Canaria susto por la aparición de una serpiente real californiana el pasado sábado en la zona de Ginámar los vecinos están atónitos ante esto ¿es así verdad Isma? sí, la verdad que sí con mucho miedo porque por los niños y por todo es la verdad que es un peligro de verdad ¿cómo lo viviste desde el pasado sábado? con mucho miedo mucho, mucho horrible mucho miedo mucho temor hacia niños porque claro es que hay muchos niños aquí y la verdad lagartos y demás pero sobre todo con miedo hacia los niños la verdad que mucho miedo muchas gracias y más hay que decir que uno de los vecinos alertaba a la policía y esta activaba el protocolo especial para la recogida de este tipo de serpientes este tipo de serpientes que vemos aquí en esta imagen han aparecido en diversas ocasiones en el municipio de Telde y hay que recordar que es una especie invasora porque corre peligro todas las lisas y nuestros lagartos autóctonos así que Roberto mucho cuidadito yo sé que tú sueles frecuentar Telde cuidado por si te aparece alguna especie de esta esto es lo que ocurre ahora en Gran Canaria que miedo José hablamos de sectas Daniel que ocurre ahora en Fuerteventura pues ahora en Fuerteventura mucha preocupación precisamente por eso por la llegada de una secta sus adeptos van vestidos de blanco impoluto y con mochilas azules hay que decir que de esa forma han llamado la atención de todos los ciudadanos de Fuerteventura como no podía ser de otra manera que están buscando están buscando empleo van recorriendo calles como esta calles principales de los diferentes municipios buscando empleo les da igual que sea para traducir al italiano porque son de ese origen o para cuidar niños a personas mayores también están buscando fincas con una casa para vivir o un edificio de apartamentos para vivir ellos solos en las redes sociales por el miedo que hay se ha activado una campaña en contra de esta secta en donde además piden a los propietarios de inmuebles de este tipo que por favor no les alquilen para que se tengan que marchar estamos muy pendientes porque además parece que el miedo que hay entre la sociedad majorera es por el oscuro fin que tiene este grupo de personas seguiremos atentos es lo que ocurre ahora en Fuerteventura enganches eléctricos ilegales Darío ¿qué ocurre ahora en La Palma? ahora en La Palma preocupación por el fraude eléctrico y es que en lo que va de año se han detectado 70 casos aquí en La Palma de fraude eléctrico para los que les parezca que es poco en vatios son más de 700.000 kilovatios consumidos en lo que va de año en toda Canarias 14 millones de kilovatios consumidos de manera fraudulenta esto supone un problema no solamente para las personas que hacen estos enganches ilegales para la seguridad de estas personas sino también para nuestro bolsillo porque a más enganches ilegales a los que sí pagamos la factura de manera legal pues nos toca un poquito más pagar esta factura Endesa ya está haciendo distintas medidas está tomando distintas medidas para evitar estos fraudes alguna de ellas pues son cambiar estos antiguos contadores como este que tenemos aquí por estos que son contadores digitales con los que se evitaría pues muchos fraudes de enganches ilegales que hacen muchas familias algunos pensarán que pues son familias con necesidades estamos pasando un momento muy preocupante en nuestra sociedad y muchos pensarán que son familias con necesidades tan solo el 1% son familias que se lo están pasando mal el 80% son empresas así que esto es lo que ocurre ahora en La Palma agraciado en Canarias citáis a qué ocurre ahora en Lanzarote bueno pues en Lanzarote adora alegría y alboroto y no es que haya tocado la Bonoloto no ha tocado el cupón de la 11 en Gran Canaria y aquí en Lanzarote concretamente en San Bartolomé en Playa Onda el 10.325 aquí está repartida 20.000 euros el agente vendedor Jorge Linares y la pregunta es ¿qué podemos hacer nosotros ahora mismo con 20.000 euros? pues mira por ejemplo comprarnos un barriquito como este que nos va a llevar a pasear por lugares maravillosos de las Islas Canarias y si no pues fíjense aquí un terrenito para comenzar a realizar la casa de nuestros sueños sueños que todavía quedan muchos por cumplir fíjense que el cámara Miguel Ángel y yo ya nos hemos comprado un billetito como este para esta noche seguramente será el afortunado pero no se preocupen ustedes que mañana pase lo que pase sí o sí volveremos a estar con ustedes porque esto ocurre aquí en Lanzarote la Gomera vuela alto Sofía ¿qué ocurre ahora en Londres? Ahora en Londres expectación porque hoy ha comenzado la World Travel Market una de las ferias turísticas más importantes del mundo y en la que las Islas Canarias tienen un pabellón todavía mayor que años anteriores concretamente porque la Gomera tiene hasta 70 metros cuadrados más que en otras ocasiones es una feria en la que hay 500 empresas lidiando con los turoperadores para tratar de atraer a ese mercado británico que cada vez tiene más peso en el sector turístico de Canarias este año de hecho se batirán récord con 5,3 millones de turistas británicos que visitan las islas es un 30% del total de visitantes que visitan el archipiélago esto ocurre ahora en Londres gracias Sofía roban dos perros de una protectora de animales se llama tierra blanca en Fasnia en Tenerife se da la circunstancia de que ambos animales habían sido liberados por la guardia civil de una trama de peleas ilegales buenas tardes buenas tardes canarias nuevamente Sofía sabemos que ha ocurrido con estos animales pues si se trataba de dos perras al parecer los asaltantes entraron a este lugar en el que nos encontramos un refugio de animales en Fasnia concretamente el centro de protección de animales tierra blanca y todo ello relacionado con aquella operación policial que tuvo lugar en febrero con el caso por peleas de perros en Huimar un proceso judicial que todavía estaría abierto y que incluso tuvo extensión nacional es un juzgado de Madrid el que lo está llevando a cabo pero fíjense como llegaron los asaltantes yo tengo aquí unas tenazas a ver si mi compañero puede seguirme por aquí para que vean donde los asaltantes intentaron abrir la verja no con unas tenazas de este tamaño otras mucho mayores porque aunque esta verja sí es fácil de abrir fíjense el hueco que hicieron los asaltantes las verjas las mallas metálicas que habría aquí dentro son todavía más anchas que estas de aquí en concreto abrieron hasta 17 jaulas dejando hasta 90 perros libres dos de ellos fallecieron porque se pelearon entre ellos otros dos serían esas dos perras que desaparecieron y el resto algunos están recibiendo tratamiento veterinario y otros habrían incluso se habrían perdido y estarían todavía buscándolos como digo un caso que estaría relacionado con este tema de peleas de perros porque fueron 10 detenidos pero se cree que al estar estos detenidos en libertad con cargos por haber pagado esas fianzas entre 3.000 y 5.000 euros pues tendrían algo que ver con este robo de perras que además tienen un valor económico muy alto bueno esto ocurría en Tenerife pero además Sofía hemos sabido que dos perros han atacado a una octogenaria en Potevedra en Galicia ¿qué le ha sucedido a esta mujer de 82 años? exactamente lo ocurrido aquí en Fasnia este fin de semana nos lleva a pensar en ese brutal ataque a una anciana de 82 años que volvía a su casa y se encontró con unos perros que la atacaron hasta tal punto de que la señora le han tenido que amputar las dos piernas por debajo de las rodillas se encuentra en un estado extremadamente grave y se estaría debatiendo ahora mismo entre la vida y la muerte de hecho se da el caso de que la guardia civil habría intentado intervenir estos perros indocumentados y vean el vídeo siguiente como cada sábado Lola una mujer de 80 años muy querida por sus vecinos volvía de misa en el barrio de Asbarreiras en Pontevedra llegando a su casa los perros de su vecino un dogo de burdeos y otro mezclado con bóxer se habían escapado estaban sueltos y se abalanzaron sobre ella la anciana intentó huir subiendo un pequeño muro pero los animales lograron tirarla al suelo y la arrastraron unos 30 metros Lola no pudo hacer nada por defenderse de estos perros que pesan casi 50 kilos Lola siempre llamaba a su familia cuando llegaba de misa para decirles que había llegado bien como esa llamada no se produjo su hija salió en su búsqueda y se encontró con un panorama desolador vio a dos perros atacando a un bulto que rápidamente identificó como su madre porque sus zapatos y su ropa estaban esparcidos por todas partes la hija bajó del coche y su madre al borde de la muerte le dijo que no lo hiciera o se la comerían también a ella los gritos de auxilio llegaron a otros vecinos que por fin pudieron rescatar al cuerpo de Lola de estos perros que estaban fuera de sí después de que su hija consiguiera ahuyentar a los canes la mujer fue evacuada y hospitalizada de urgencia según los médicos la mujer se encuentra en una situación muy grave ya que ha perdido mucha sangre y tuvieron que amputarle las dos piernas entre otras muchas lesiones aquí estamos con nuestro compañero Dani que nos va a hacer un informe relacionado con estos perros peligrosos vamos a ver ¿este tipo de perros existen en Canarias? existen existen en Canarias y en la comunidad en todas las comunidades autónomas de España sobre todo porque hay dos tipos de perros los perros potencialmente peligrosos los PPP perros potencialmente peligrosos y los perros no considerados peligrosos los perros que acabamos de analizar en el vídeo es un dogo y un boxer los que estamos viendo en pantalla un boxer no está considerado potencialmente peligroso lo podemos encontrar claro entonces ahí está el problema cuando el boxer se cruza con el dogo ya es un perro potencialmente peligroso nosotros nos hemos puesto en contacto con el colegio de veterinarios de aquí de Canarias y le hemos preguntado que si hay muchos dogos hay que tener en cuenta que el pesa canario es un dogo es un perro potencialmente peligroso y nos ha dicho que hay menos cantidad que boxer por supuesto porque lo podemos como decimos los boxers lo podemos encontrar pues en muchas familias que son muy amigables son muy cariñosos y que juegan incluso con niños así que el boxer en este caso lo descartamos que no es un perro potencialmente peligroso efectivamente vale pero hay una curiosidad que te quiero hacer una pregunta para que veas la diferencia vale vamos allá ¿qué perro crees que causa más lesiones? no sé si calcular así un poco por peligrosidad a lo mejor me arriesgo pero no sé los pitbull a lo mejor son los que todo el mundo diría pero no es así pues dime cuál vamos con otro otro más pues te digo otro más sí venga no sé los robaillers pues no son los labradores esos perros tan amigables los que estamos viendo en pantalla pero espera un momento los labradores sí pero eso tiene una explicación son los perros guías que son muy amigables también son muy cariñosos los vemos en muchas familias con niños en muchos anuncios de televisión la explicación es la siguiente es porque son los perros más demandados en los últimos años entonces es por estadística claro por estadística efectivamente no es por su carácter sino por la estadística efectivamente para que veas que no va en cuestión del perro sino sobre todo pues en cómo lo duques como los niños esto me da pido hacerte una pregunta ¿qué características tienen los perros peligrosos o potencialmente peligrosos? pues según la ley los perros potencialmente peligrosos son los perros que tienen pues más tamaño que son más más robustos con más fuerza y vamos a ver la lista si te parece para analizarlos para ver cuáles son me parece bien vamos a ver si sale en pantalla para que veas cuáles son los perros mira el Pitbull Terrier es un perro pues tristemente que es utilizado para pelear volvemos a lo mismo de siempre al final sí, es un conocido por desgracia por esto ¿por qué es? por eso porque los dueños lo educan para pelearse no es un perro que es agresivo por eso mismo porque se utiliza para eso vamos al segundo que es el Rottweiler también el que decías el que hacía referencia antes que es un perro que se utiliza sobre todo para guardián un perro de defensa en casa sobre todo en casas grandes en chalet donde suelen tener este tipo de perros el Dogo Argentino también es un perro para la casa mayor se utiliza para la casa mayor el Dogo Argentino que es un derivado del Dogo que sí, del Dogo de Burdeo y hay diferentes efectivamente como los presas, etc. el cuarto vamos a el Stanford el Stanford, perdón Bull Terrier también es otro perro pues que tristemente al igual que el quinto se utiliza en el América Stanford para también para peleas un perro pues que lo consideran agresivo el Fila Brasileiro otro perro también de gran envergadura lo vamos a ver ahora menos conocido pero es muy agresivo que dicen que también es un perro muy agresivo el Tosa Inu son perros japoneses vamos a ver este y el último de esta lista de ocho perros que también se considera agresivo el Tosa Inu y el Aquita Inu el otro perro que también pues se considera agresivo insisto que creo que no son los perros los agresivos sino las personas que educan a estos perros bueno y cómo saber si un perro es peligroso es decir cómo podemos saber si un perro es peligroso si se acerca a nosotros si lo tiene un vecino si nos lo encontramos de repente pues los perros sabemos si son peligrosos o no cuando por genética como dicen los expertos es decir depende de cómo salga el perro al igual que las personas en eso pues depende de cómo salga el perro tú tienes que educar al perro de una manera o de otra también dependiendo también de lo aprendido de lo que íbamos diciendo todo este tiempo de que depende como tú es fundamental la enseñanza del dueño por tantísimo Roberto si tú al perro no lo educas al igual que a un niño si tú a un perro no lo educas puedes tener un perro que inicialmente puede ser potencialmente peligroso si lo potencias en ellos sí pero si no es un perro normal eso es y por último que también es importante dependiendo del tamaño y la actitud de la víctima la actitud de la víctima se refiere que depende cómo actúes tú en el caso de que te sientas atacado y también pues si el perro está acostumbrado a tener ese tipo de comportamiento de que el dueño le pega cuando lo hace mal de que el dueño pues le castiga de maneras pues el perro reacciona así también con personas cuando no en el caso de esta mujer a lo mejor pues fue por desgracia mujer que por cierto tiene las dos piernas amputadas y se está pues bueno librando entre la vida y la muerte muchas gracias por este informe Dani queda un apunte que te lo voy a decir porque creo que es importante que no lo sabe mucha gente qué requisitos vale espera un momentito porque precisamente tenemos que parar porque Sacha tiene una cosa que contar claro que sí Roberto te cuento que por ejemplo a las 7 y 16 minutos iniciamos una nueva sección pero antes quiero hablarles de esas personas que están viendo ellos son víctimas de ver robados o eso aseguran y hoy vienen a contarnos su historia desgarradora no se la pueden perder y ahora sí a las 7 y 16 minutos iniciamos nueva sección en la que nos adentramos en diversos barrios repartidos a lo largo del archipiélago hoy comenzamos visitando Ginamar el segundo pelígono el segundo pelígono más grande de España y ahí lo están viendo Ginamar el segundo pelígono más grande de España como le estábamos diciendo es la sección que iniciamos hoy se llama barrios viene de la mano de Isaías Santana y conoceremos los barrios a lo largo de todo el archipiélago han tirado huevo y a las 7 y media espectacular accidente en un rally de la oliva en Fuerteventura un vehículo ha perdido el control y se ha salido de la vía dando una vuelta de campana verán la escena completa y hablaremos en directo con el piloto y a las 7 y 56 minutos les daremos qué tiempo nos espera para mañana además han llegado las primeras lluvias a Canarias y hoy sabremos cómo han recibido ustedes el otoño y las primeras gotas que han caído en el archipiélago y aparece el tercer cisne negro en una playa de Gran Canaria una sorprendente imagen que forma parte de nuestro mundo insólito y la verán a las 8 y 9 minutos ahora nos vamos un ratito pero no se vayan porque volvemos enseguida 7 y 17 minutos bienvenidos a Buenas Tardes Canarias y nuevo caso de bebés robados aquí en Canarias recibimos a Benedicto y a su cuñada Rosa en 1971 él y su fallecida esposa tuvieron una niña le dijeron que había fallecido el Benedicto está seguro de que se la robaron esto será a continuación y además a las 7 y media hablamos con el piloto que estaba al mando del coche que ha sufrido un espectacular accidente en el rally de la oliva en Fuerteventura el vehículo acabó dando vueltas de campana y a las 8 menos 2 minutos hacemos nuestro repaso al tiempo que nos espera para mañana y también comprobaremos como han sido recibidas las primeras lluvias del otoño en nuestras islas por ustedes ya llegó la lluvia ¿verdad? por fin hacía falta pero llegó a tiempo está la tierra mojadita ya ahora sí se mojó bastante y aparece un nuevo cisne negro y ya van tres una sorprendente imagen que se ha producido en una playa de Gran Canaria será una de las escenas que podrán ver en nuestro mundo insólito a las 8 y 9 minutos y ahora continuamos con buenas tardes canarias así es y lo hacemos estrenando una nueva sección se llama Barrios Isaías tú nos vas a acercar cada semana a un barrio del archipiélago pues sí eso es lo que vamos a hacer vamos a acercarnos a los barrios de toda Canaria vamos a estar cerca de ellos vamos casi a entrar a las casas y en esta ocasión vamos a empezar pues con el barrio de Ginámar ah con el barrio de Ginámar que nada más y nada menos Roberto seguro que ya lo sabes tiene 30.000 habitantes 30.000 habitantes es el segundo polígono más grande de España lo que decías tú es muy correcto porque dicen que es una ciudad dentro de una ciudad y hay un dato muy interesante que 4.700 jóvenes menores de 32 años viven ahí la mitad de ellos no tienen trabajo ahora mismo Ginámar tiene algunas situaciones complicadas que queremos destacar vamos a empezar visitando Ginámar recorriendo las calles del valle de Ginámar este barrio situado entre las palmas de Gran Canaria y Telde cuenta con algo más de 30.000 habitantes Ginámar está dividido en dos zonas valle y polígono el polígono tiene ocho fases y es el segundo más grande de toda España y de los más poblados de toda Europa hoy entramos en Ginámar en mi barrio jamás fue fácil vivir sin porvenir aquí es normal ágil los golpes estarán menos frágil y cada paso más fuerte y el corazón sigue inerte somos espectros que juegan con la muerte suerte en tu agonía en tus peyorías del día a día bueno estamos dentro del polígono de Ginámar es conocido porque el polígono de Ginámar tiene la tasa de madres jóvenes embarazadas más grandes de España hola no pues que son niños vamos a llevar bueno la verdad es que es un poco complicado realizar este trabajo porque incluso nos han tirado huevos nos hemos acercado solamente y nos han tirado huevos incluso el equipo de barrios nos introducíamos en nuestro vehículo uno de ellos se guía amenazándonos y tirándonos más huevos vemos que nuestras cámaras se incomodan da la impresión de que los jóvenes andan en muchos casos perdidos esquivan nuestras preguntas ¿cómo es la juventud de Ginámar? a ver ¿ustedes creen que son jóvenes conflictivos o se ven que son jóvenes nada son más jóvenes estudiosos ¿aprobaste todas? prefieren nos dicen fuera de cámara no opinar de su propio barrio ¿tú qué edad tienes? 17 ¿tú con 17 años a lo mejor has visto cosas que otros chicos de tu edad no han visto en otro barrio? ¿no? bueno antes hemos tenido unos problemas que nos han tirado huevos ahí son de los 40 mira disculpa no sé nada ¿eh? nada no sé nada ¿no quieres hablar? ¿pero por qué no hombre? conflictivo este de barrio Ginámar no no puedes hablar nada ¿no puedes hablar? ¿pero por qué? no suele pasar esto que le preguntamos a jóvenes si ven que es conflictivo o no que es lo que se piensa me quieren responder un dirigente vecinal habla de que la crisis la desidia institucional y la falta de empleo está obligando a que el barrio de Ginámar vuelva a lo que fue en los años 80 la nueva incursión del peligroso crack asusta tú llevas mucho tiempo viviendo aquí mucho tiempo relacionada con la gente de Ginámar me han comentado que Ginámar está volviendo en los años 80 pues sí casi que sí están volviendo incluso muchos vecinos les encantaría que hubiera la posibilidad de puertos urbanos para abastecerse pero hay algo que hace que Ginámar aún se esté desangrando más como pueblo escuchen este dato la mitad de todos sus habitantes se encuentran bajo el umbral de la pobreza es un porcentaje elevadísimo y tú decías que nada más llegar te reciben tirándote huevo a ti a nuestro equipo sí a Caimo Borja y yo fuimos a grabar este primer barrio y nos acercamos a un grupo de jóvenes para preguntar su situación y los tipos pues ya estaban ahí armados con huevos menos mal que tenían mala puntería y no lo dieron porque son preguntas inofensivas tú quieres preguntar por la juventud cómo pasa en el tiempo libre si estudian está muy perdido lo podemos comprobar la juventud en el barrio de Ginámar no evidentemente no queremos generalizar pero sí que está muy perdida pero por eso que comentaba pero por la situación que están pasando es una situación muy complicada en la que no encuentran trabajo los estudios son complicados es un barrio obrero de gente muy buena trabajadora y familias también desestructuradas por muchas cosas por la droga que también hizo su mella a los 80 de todas maneras cuando se crea Ginámar se crea con la finalidad de dar unas viviendas a unas familias que lo necesitaban entonces casualmente has coincidido con algunas personas que te han hecho eso pero te puedo asegurar que yo conozco a todos Ginámar y son gente trabajadora lo que pasa es que están muchos sufriendo en este momento un abandono y hay un referente que es Suso que es una persona que lleva Suso Santana Suso Santana que lleva muchísimos años tirando de ese barrio y generando cosas maravillosas y es verdad que hay partes de Ginámar que son conflictivas es una realidad que eso no se puede atabar y hay otra que sí que es verdad que existe jóvenes muy interesados y muy involucrados en diferentes aspectos sociales culturales deportivos grabaste más cosas ¿no? y además muy interesante porque hay una red solidaria hay una asociación de vecinos que está ahí en Ginámar que sabe lo que hace todos los meses hacen una reunión para que todas esas personas que no tienen alguna posibilidad incluso de comer puedan tener la posibilidad de seguir adelante pues vemos esta segunda parte ¿no? que hay una salida asociación de vecinos Las Ramblas ¿verdad? y esta es la salida no, Concepción pero vamos a hablar La Concepción, la otra En Ginámar hay 78 asociaciones de vecinos hoy conoceremos una que todos los días lucha por sacar de las garras de la pobreza a cientos de vecinos Estamos en la asociación de vecinos Nuestra Señora de la Concepción aquí del Valle de Ginámar vamos a saber exactamente qué es lo que hacen cada mes porque por lo visto se reúnan para hacer una tormenta de ideas para poder paliar algunos de los problemas más graves que tiene el Valle de la Ginámar Aquí hablan de lo que ocurre y luego pues se buscan soluciones ¿Qué tal? Pablo, está por aquí Como pueden ver aquí están reunidos ahora entre en torno a 150 y 200 personas del Valle de Ginámar se reúnen una vez al mes ¿La reunión que se hace? La reunión se está haciendo para las personas que son pobres y que es porque para la alimentación la salud de los pobres para la ropa para la comida ¿sabes? Vale, o sea todas estas personas que están aquí pertenecen al Valle de Ginámar es un personal con pocos recursos Sí Tiene mucha necesidad ¿Muchas personas con necesidad de Ginámar? Muchas Muchas Hay que tener demasiado y no hay Ginámar Yo a ver cómo me pueden ayudar Yo tengo la luz enchufada Todos los días me llevo un abogado tengo que pagar los tres recibos de luz el alta de contador y un abogado por tenerla enchufada y encima tengo que pagar una multa a un abogado 168 euros por tener la luz enchufada Yo no tengo ningún medio No cobro nada ¿Qué han hablado hoy? ¿Han llegado a algún acuerdo en particular para alguna solución en concreto? Hombre, nosotros hacemos una asamblea cada 15 días La red de solidaridad popular es una red de autoayuda La misma gente en pobrecidad se organiza para aliviar la pobreza entre ellos Esto está lleno Sí Hay tanta necesidad en Ginámar Bueno, nosotros hay mucha necesidad hay muchísima necesidad Nosotros luchamos por alimento techo agua Derechos fundamentales Lolo Movilidad Derechos vitales Sin ellos la gente se muere a las 4 de la tarde Si él viene o no viene Miren Se quieren recoger alimentos como están escuchando Esta vecina del día de Ginámar no solo ha tenido problemas para poder recibir alimentos sino también creo que aquí te dan la posibilidad de tener alimentos para casa Sí, me apunté por primera sumer El señor fui a la rambla a mi zona me dejó dos bolos a este lunes me devolvió a otro dos bolos Ginámar no tiene buena fama Este es el titular con periódico a nivel nacional daba estos días Un 38% de sus 30.000 habitantes no tiene empleo y un 16% no sabe leer ni escribir Es cierto que esto puede ser una parte de la realidad de Ginámar pero nosotros hemos encontrado en este barrio mucho más de lo que algunos tratan de vender hemos conocido a jóvenes que más que delincuentes son personas asustadas sin un futuro sin un presente hombres y mujeres que han aprendido a sobrevivir a un barrio que otros han abandonado jóvenes con talento en la música en el deporte madres que luchan da igual la etiqueta que le hayan puesto ellos son más que gente de barrio Pues ya ven ustedes hay gente como esta asociación de vecinos y como muchos colectivos que intentan ayudar que intentan hacer todo lo posible para que el barrio de Ginámar cada vez vaya creciendo más conocían muchísimos jóvenes como bien comentábamos antes que son verdaderos ejemplos que quede claro que Ginámar no es un barrio del que tengamos que huir no, lo contrario es un ejemplo porque ellos viven con el estigma de eres un ginamero y no siempre es así hay que dejarlo claro de hecho hay muchas personas que están luchando cada día para que el barrio de Ginámar crezca Oye tengo que decir que nos vamos a ir en directo precisamente hasta el barrio de Ginámar donde se encuentra nuestro compañero José con el boxeador Pedro Miranda Buenas tardes José Buenas tardes Canarias ¿Qué iniciativa solidaria está llevando a cabo? Muy buenas tardes Roberto Rebeca Buenas tardes Canarias Pues estamos con un grande de Europa porque ha sido tricampeón de Europa de boxeo tricampeón de España también de boxeo y además campeón de Ginámar porque está llevando una labor social a cabo que muchos se la están agradeciendo a través del deporte ¿Qué tal Pedro Miranda? Hola Buenas noches Buenas noches Cuéntanos Mira muy bien aquí estamos en nuestra sala en el estadio municipal Pedro Miranda en Ginámar y trabajando el día a día por los chavales ahí se podrán ver todas las tardes desde edad tempranera de 6, 7 años hasta gente que viene de mantenimiento físico diariamente Esa iniciativa ¿Cómo empieza? Pedro Dices tú eres nacido en Ginámar eres natural de Ginámar y dices bueno vamos a apoyar a nuestros jóvenes a través del deporte a través del boxeo que es a lo que siempre yo me he dedicado y empiezas tu y montas tu gimnasio en diciembre del año pasado Así es en diciembre un compañero y yo vivo decidimos montar esta sala y ahí echando adelante a los chavales gente de competición gente de iniciación y gente que viene de mantenimiento físico de cualquier edad Una oferta más para estos jóvenes para que no estén todo el día en la calle jóvenes que tienen ya la oferta del fútbol con los campos municipales y ahora también con el boxeo Sí, la verdad que aquí en el sector Ginámar la zona delde pues ahí tienen un pabellón cerrado desde hace 10, 11 años y deberían abrirlo y darle actividad a esta juventud José, me gustaría hacer una pregunta aquí al campeón El deporte es mente sana y es un privilegio poder practicar deporte José ¿Algún niño que haya venido con problemas y gracias al boxeo haya podido salir de todo eso? Tenemos chavales de toda índole tenemos chavales que vienen un poquito con violencia pero bueno aquí la reconduce la deja aquí en el gimnasio y sale de aquí muy bien José ¿Y sabías que ir a aprovechar para hacerte una pregunta? Sí Bueno, como he estado estos días hablando con Miranda la verdad es que Miranda me parece un ejemplo porque él con 16 añitos ya estaba en esa competición dos meses después creo que ya empezó a boxear y nada que hace una semanita ha conseguido que una chica de ahí de Ginamar sea campeona de España que nos cuente cómo es esto para que vean el ejemplo que tenemos ahí en Ginamar de la juventud Isaías que hace dos semanas justo una chica fue campeona de España una de las que trabaja en este gimnasio Sí, tenemos una niña Lía 16 años en los últimos campeonatos celebrados la pasada semana en Berra en Salamanca se colgaba la medalla de oro en los juniors Bueno, por aquí está entrenando y aquí está Lía nuestra campeona Bueno, vamos a felicitarla Lía campeona de España felicidades Gracias Te voy a dar un beso aunque esté sudando te voy a dar un beso ¿Cómo fue eso? Fue una experiencia muy grande con todo esfuerzo y campeona de España Contenta, ¿no? Sí, demasiado Dile algo a toda Canarias Dile algo que está viendo Bueno que decirle gracias a todos a mi familia a toda la gente del club y que las chicas al poder femeninas Muchas suerte Gracias Oye, Roberto Rebeca ¿Me oyen? Sí, te oímos Te oímos Gracias a Dios que yo estoy en el ring con Pedro pero haciendo la entrevista porque si no, imagínense salía de aquí inflado Mira, José me gustaría que le preguntaras un poco Me gustaría que le preguntaras a Pedro ¿Qué es lo que tiene que hacer cualquier persona joven que ahora mismo quiera acudir a este gimnasio a entrenar a estar ahí con él? ¿Qué proceso tiene que seguir? Simplemente presentarse ahí Pedro me comenta Roberto Campos cuando viene aquí un joven a apuntarse ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué proceso debe llevar para apuntarse en el gimnasio? Mira, viene por aquí hablamos con los monitores estoy yo Miguel Melián que me ayuda Vivi con las niñas femeninas Barreto Kevin me ha hecho una mano con los niños y le da un entrenamiento capacitado para ellos y vamos formándolo depende de lo que quiera si quiere competir o si quiere entrenar o mantenimiento físico por ejemplo si Roberto y yo nos vamos a preguntar aquí ¿qué tenemos que hacer? estamos en baja forma venimos aquí bueno, vienen poco a poco van cogiendo la forma y llegará un momento que estarán muy bien seguro yo en 7 años con 5 bueno José José para despedir la conexión a nos un cross o un directo venga enganchate ahí sí, voy a hacerles uno aquí rápido ¿les parece? venga venga arriba abajo no seas osado aquí esa pierna José dale dale José 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 fue un placer conocerte fue bonito el instruatorio oye que enhorabuena con ese estreno la próxima semana en Tenerife sí vamos a estar dentro de las entrañas de otro barrio no vamos a revelar todavía cuál es pero vamos a intentar sobre todo eso conocer el barrio y ayudarles sí, no lo digan no vaya a ser que estén preparados para recibirte con el huevo yo prefiero abrazos como han visto queremos ayudarlos bueno la próxima semana otro barrio de Canaria gracias Isaía muchas gracias Isaía ha habido un aparatoso accidente que ha ocurrido en un rally de la oliva donde el vehículo pues bueno ha dado una vuelta de campana perdía el control y la gente se asustaba bastante y Kevin Guerra y Dani Sosa que son los pilotos del vehículo se salían del recorrido al no realizar con éxito una de las curvas del circuito buenas tardes Daniel buenas tardes Canaria ahora estaremos contigo que estás con el piloto pero primero vamos a ver el accidente y así vemos al piloto el rally de la oliva en el municipio Majorero de Fuerteventura esto es lo que pasaba este sábado se trata del coche de Kevin Guerra y Dani Sosa como se puede apreciar el vehículo dio una vuelta de campana al no realizar con éxito una de las curvas del circuito en uno de estos tramos el coche que están viendo en imagen se acerca a gran velocidad para coger la curva sin éxito saliéndose del mismo fíjense en la reacción de los espectadores que estaban presenciando la prueba manos a la cabeza impactados con el brutal accidente y rápidamente corren a auxiliar a los pilotos las grandes medidas de seguridad de la prueba ayudaron a que no pasara nada algo que contrasta con lo que hemos podido ver en otros rallies donde son los aficionados y no los pilotos los que sufren los daños al estar ubicados muy cerca de los tramos como en Acoruña en 2015 con 7 fallecidos el rally de la oliva en el municipio Majorero de Fuerteventura una carrera que sí tenía las medidas de seguridad correspondientes y donde no hubo que lamentar daños a pesar de la escalofriante imagen después de estas imágenes nos vamos con Daniel que se encuentra con uno o con el piloto del vehículo buenas tardes Daniel ¿cómo se encuentra el piloto? los primeros buenas tardes Canarias buenas tardes Roberto y Rebeca aquí estoy con Kevin Guerra ¿cómo estás Kevin? después de lo que acabamos de ver de esa aparatosa salida de carretera hombre un poco dolorido pero bien bien aquí estamos con más ganas preparando la próxima carrera allá ¿qué daños te causó ese vuelco? físico no a mí me causó dolores de las cervicales de los de los golpes un poco en la ingle y una contractura en el cuello pero algo leve para lo que podía haber sido la verdad que nada dime Roberto me gustaría preguntarle un poco qué fue lo que pasó porque se ve como que en la trayectoria no coges la curva y sigues recto ¿qué fue lo que pasó? sí además no están muy contentos con las informaciones que han salido a la luz y tenemos la suerte de tenerlo aquí en primicia y Kevin nos va a explicar qué fue exactamente lo que pasó porque se han dado informaciones Kevin que no te tienen a ti muy contentos ¿no? no la verdad que no por los comunicados que había en el Facebook pero bueno decir que fue una avería mecánica que no fue ni causa mía ni causa del coche ni del equipo fue una avería que puede pasar una entre 100 y nos ocurrió a nosotros es lo que toca nos exponemos a esto ¿y cuál fue la avería? pero nada fue un latiguillo metálico de freno de la rueda delantera de la derecha que se picaba creemos que en un par de curvas anteriores en un interior estaba lleno de piedras que un coche anteriormente había cortado o había tocado en el interior y había piedras creemos que sea causa de eso porque no le encontramos otro motivo de la manera como estaba el latiguillo machacado fue en un turismo como este de este tipo iban a 160 kilómetros por hora la última vez que vinimos el marcador antes del cambio rasante marcaba eso quizás un pelín menos que entre que si reduce intenta frenarlo de la manera que pueda aunque no tenga frenos pero creo un poquito menos pero aproximadamente va por ahí no pasó nada para lo que podía haber sido además estaba la gente muy cerca y además Kevin se está preparando ya aunque no lo crean a pesar de que se está pinchando y acaba de llegar del hospital de pincharse para que el sábado va a correr una nueva prueba eso sí con otro coche ¿no? sí, sí este año estamos gracias al equipo que ha invertido este año nosotros estamos apostando por nosotros para pilotar en el nacional estamos haciendo una copa eso y entre lo que cabe Daniel también hemos tenido problemas con averías con el coche pero las que hemos podido acabar bien me gustaría me gustaría que él nos transmitiera qué se siente cuando pierdes el control de un vehículo de esa manera es decir que te quedas sin frenos a 160 kilómetros por hora en un cambio arrasante ¿qué sintió él? ¿qué percepción tuvo? Kevin supongo que te sentiste como un muñeco de estos que vemos en las pruebas de los coches ¿no? del momento que pierdes el control además el peor golpe te lo llevas tú me decías en el primer momento cuando choca contra el trastón de tierra sí el primer golpe fue en seco que fue en parte gracias al golpe ese no llegó a más el accidente que pudo parar a la gran velocidad que venía el coche pudo pararlo bastante bien y nada sí dentro no tienes sino agarrarte a lo que puedes de la manera que puedes y que sea lo que Dios quiera da gracias a Dios que los coches están muy bien preparados para no sufrir daño tanto yo como el copiloto y la muestra está ahí está el vídeo está todo y sale uno por su propio pie ¿y Dani cómo está? porque Dani vive en Gran Canaria el copiloto y hoy ahí tenía yo hablaba con él esta mañana y me decía que los peores golpes te lo llevaste tú ¿no? sí en esta vez me tocó a mí él estaba molido como es lógico pero no bien bien él aguantó bastante el golpe realmente el golpe fuerte el primer golpe fuerte fue al lado izquierdo el más que alcanzó pero nada pues yo estaba pensando ir a dar una vueltita ahora con Kevin pero mejor lo dejamos para otra ocasión a que se recupere a que le arreglen el coche y a que compita ¿cuándo va a ser? el día 18 la semana que viene bueno pues la península que vaya todo muy bien Daniel y que se recuperen pronto muchísimas gracias bueno y nosotros dejamos Fuerteventura vamos a conocer una familia marcada por la tragedia hablamos de un caso un presunto caso de bebé robado y tanto es así que una de las protagonistas de esta historia la progenitora de ese bebé ya no está con nosotros hablamos de Benedicto que nos acompaña y de su cuñada Rosa bienvenidos gracias a la tarde Rosa tú eres hermana de María Isabel sí ella da a luz era una madre primeriza en el año 71 un 27 de julio del año 71 sí a una niña hay que decirlo preciosa hermosa preciosa sí ¿no? era su primera hija sí además imagino la ilusión ¿no? de tu hermana y también de Benedicto cuando ella se queda embarazada era una ilusión tan grande que tenía ¿qué edad tenía ella cuando se queda embarazada? 20 años 20 30 años 20 años 20 años 20 años muy jovencita sí jovencita tenía los 20 todavía pues si murió a los 20 sí no ya murió a los 21 ah murió a los 21 y no se hubiera muerto hasta los 20 Benedicto sí ¿y cómo era María Isabel? bueno yo sé que le cuesta pero esté tranquilo que está bien acompañado una buena señora la verdad era bastante buena y una mujer de casa y la verdad que ahí la estamos viendo era una mujer joven estamos viendo en pantalla guapa sí sí la verdad que sí ilusionada con con esa bebé tenía ilusión por el niño que llega al mundo y lo llevo a tener bien y me dijeron que la niña estaba bien cuando nació y al segundo día me dijeron dice no mire la niña tiene los broncos trancados y va a tener que ponerle el signo porque tiene unos 70 o un 90% yo quiero decir yo quiero decir que Benedicto está haciendo un esfuerzo muy grande porque nunca habla de María Isabel le cuesta tanto no la ha podido olvidar a pesar de que han pasado ya 45 años 45 no la olvidas ¿verdad? en ningún momento la verdad que no tengo todos los recuerdos de ella el amor de su vida sí para mí sí por tanto vamos a ponernos en ese 27 de julio Rosa María Isabel Daluz usted tenía 13 años aproximadamente en esa época pero usted se acuerda perfectamente de todo porque era su hermana mayor pero era su confidente su amiga la única que tenía la única hermana una hermana bueno unas hermanas que estaban muy unidas ¿qué pasa con María Isabel en el parto? ella tuvo la niña bien lo que pasa es que que le dijeron de repente de que la niña se enfermó es decir le pusieron los ocios y según dice mi cuñado al siguiente día ella le dijeron pero fue un parto natural la niña nace bien ustedes pudieron verla además llegar al mundo claro y cómo encontró a su niña bienísimo estaba bien una bebé bien sí rosadita tenía un color bonito y todo rubita que se quiere con la sojita azul tan linda la niña está perfecta incluso usted se percató de un detalle que esa niña ¿a quién se parecía? pues a la madre a la madre era clavadita usted nada más verla dijo clavadita María Isabel sí la verdad que sí todo está bien alegría la familia hombre pero después de unas horas de un día al siguiente día llego a verla otra vez me dice el médico que la niña tenía problemas para respirar que había que ponerle oxígeno tenía un 90 o un 80% de que acabara si se le ponía oxígeno y que tenía que firmar un papel eso es lo que le dice el médico ¿no? que la niña le faltaba oxígeno ¿verdad Rosa? sí sí es más porque yo en la edad que tenía yo lo que ella me contaba a mí pero él lo vivió lo vivió él lo vivió yo lo viví también pero bueno de diferente manera es decir en este caso sí que se repite la pauta el modo operante de todos los casos que estamos conociendo a los dos días les dice que la niña fallece y le dan a Benedicto un multo y que lo tiene que llevar al cementerio no se lo dejan ver ni siquiera se lo dejan ver se lo dan todo envuelto y para colmo de males María Isabel bueno se había quedado con una infección porque ella tuvo un problema con la placenta al parecer se quedó parte de esa placenta en su interior y se le origina una importante infección a María Isabel que lo obliga también a estar en el hospital pero desgraciadamente a los pocos días ella fallece a los tres meses a los tres meses a los tres meses hoy ustedes están aquí bueno y sobre todo tú Benedicto porque hay una información que darte una información que Rosa ha guardado durante muchos años que ha guardado para ti verdad desde que tienes 13 años esa información Rosa es tan impactante que Rosa ha escrito una carta que contiene en este sobre no la leamos todavía pero está aquí Benedicto y que puede cambiar también mucho de los pensamientos de las creencias que tú tienes Benedicto vamos a conocer el contenido de esa carta tan importante y ese secreto que ha guardado Rosa durante tantos años a la vuelta de publicidad enseguida estamos con ustedes y continuamos aquí en Buenas Tardes Canarias y seguimos con Rosa con Benedicto ellos son el viudo y la hermana de María Isabel que hace pues más de 40 años daba luz a una niña a 46 Blanca una mujer joven llena de vida ilusionada con el nacimiento de su primera hija y que desgraciadamente falleció después de saber que su hija había fallecido aunque ustedes están seguros de que esa niña fue robada y están seguros porque además se repiten los patrones que además hemos contado y ustedes han seguido aquí en este programa no les dejaban ver a la niña después de nacer les daban un bulto sin papeles para que ustedes llevaran a ese bebé al cementerio ¿verdad Benedicto? y ustedes están aquí usted la vio en la incubadora pero una vez fallece no le dejan ver a la bebé que la niña había fallecido y nada más ya está y ustedes están aquí para hacer ese llamamiento hombre por supuesto claro porque si usted que nos está viendo es una mujer que nació alrededor del 27 de julio de 1971 fue adoptada o tiene dudas sobre sus orígenes podría ser quien sabe la hija de Benedicto la sobrina de Rosa que nos acompaña también esta tarde su madre podría ser María Isabel esa mujer de 20 años que fallecía meses después de dar a luz a esta niña y respecto a ese fallecimiento hoy Rosa quiere poner luz a un secreto que ella ha guardado desde que tiene 13 añitos se lo contó su hermana María Isabel le confesó algo a Rosa que tiene que ver con el motivo de su muerte porque recordemos que después del parto pues María Isabel tuvo una infección y a las poquitas semanas a los pocos meses ella fallece hoy ha llegado el momento de que Rosa le cuente al mundo y también a Benedicto ese secreto que ha guardado durante años adelante Rosa ha llegado el momento de sacar a la luz los secretos han pasado ya muchos años desde mi hermana María Isabel se fue para siempre ella podía haber sido feliz podría haber sido una buena madre una buena esposa podría haber sido haber tenido una vida plena pero la tristeza pudo con ella cuando se enteró de que su hija recién nacida había muerto no quiso seguir luchando durante todos estos años la familia pensó que mi hermana había muerto por una infección pero no es así murió por culpa de una serie de personas malditas que le robaron a su hija recién nacida hoy quiero contar un secreto que ella me ha guardado durante los que he guardado durante los 13 años de que yo tenía 13 años un día hablando con mi hermana que estaba enferma le dije que se iba a poner bien y ella me dijo Rosa yo quiero morirme no soporto el dolor de saber que mi hija ha muerto no voy a tomarme las medicinas y me quiero ir con Dios que Dios la llevo y eso es lo que me ha tenido toda mi vida y Dios Rosa se la llevó a ella pero su hija está aquí en algún sitio es que imagínense ustedes el dolor de una madre que pierde a su primera hija a su bebé y dice no quiero seguir viviendo no me voy a tomar las medicinas no me voy a tomar la medicación porque quiero que Dios me lleve con mi hija que yo no salga nada que ella se no se tomaba el tratamiento si hay pocos años que ella me lo dijo hace 3 o 4 años que ella me lo dijo pero yo me iba a trabajar y claro pensando en que ella se tomaba el tratamiento nunca pensó que ella tuviera ese dolor no no la verdad hombre que dolía sí pero que no no fuera tan fuerte como para no querer ser una cosa de esa hasta el punto de lo que sufrió ella que prefería irse de este mundo antes que estar aquí sabiendo que su bebé según ella creía había fallecido dejó de seguir el tratamiento dejó de tomarse las medicinas ella se dejó ir quiso morir pero claro lo que ella no supo nunca y lo que ustedes si han creído después es que se cumplen todas las pautas todos los requisitos el modus operandi para que ese bebé pudiera ser robado y así ustedes lo creen ¿no Rosa? yo lo creo así absolutamente nosotros les prometemos que vamos a seguir muy de cerca también el caso y que ojalá si damos un llamamiento Benedicto si alguna chica o una mujer pues cree que que tiene cierto parecido o que fue adoptado o cree que fue adoptada durante esa época quien sabe puede ser a lo mejor la hija de esa mujer que no está con nosotros María Isabel gracias Benedicto muchísimas gracias y a veces con historias como estas también llegan las primeras lluvias de otoño y ya están llegando al archipiélago canario Alberto ha llovido en Tenerife ¿qué tiempo va a ser allí mañana? bueno pues en Tenerife efectivamente han caído las primeras lluvias Roberto y esto siempre es muy positivo de hecho ahora nos encontramos en uno de los lugares por el que más tráfico hay porque por aquí pasan diariamente casi 30.000 vehículos como estamos viendo ahora mismo y lo cierto es que cuando tenemos lluvias el tráfico se acelera y mucho y por ello en el día de hoy por aquí ha pasado muchísima gente en cualquier caso para mañana van a continuar afortunadamente las lluvias sobre todo en la parte norte de la isla donde por la tarde es muy probable que sean bastante fuertes en cualquier caso las temperaturas no van a sufrir demasiados cambios porque como pueden ver van a oscilar en Santa Cruz entre los 20 y los 22 grados también en Guimar entre los 17 y los 23 por su parte en el puerto de la Cruz entre los 17 y los 22 y finalmente en Guía de Isor entre los 14 y los 22 grados centígrados además usted es de los que agradece la primera lluvia hoy nos hemos dado una vuelta por todo Tenerife y esto es lo que nos han contado por fin hemos tenido la primera lluvia pues gracias a Dios ya empezaron las lluvias y bueno bienvenida a Ceja está muy bien muy bien sí fantástico hacía falta que hay que limpiar el ambiente de toda la calima y hay que ir cogiendo el paragüitas y abrigarse un poco también y abrigarse uno porque sí pero es un vasito vino también las lluvias aunque sean poquitas por lo menos han caído sí, por lo menos limpió la atmósfera pero cae muy poca no ha caído ninguna pero aún así ha cambiado la rutina un poquito por lo menos al respirarse ya está mucho mejor pero ya ha cambiado y está más fresquito ya ¿el sombrero que lo lleva por si cae un poquitito más o qué? no, porque siempre tipo sombrero siempre va cambiando ya un poco ya la oferta menos refresquitos menos cosas frías más por las cosas calientes ¿no? más por las cosas calientes los cortados los chocolates y dulces sobre todo dulces que salen ahora con el frío ha estado muy retrasada la lluvia porque casi siempre por septiembre siempre por el cristo es raro que no caiga una gota siempre lluvia y ahora ya hemos quedado dos meses o tres meses estos días ha caído poca no mucha pero bueno todavía se falta más y queremos saber qué tiempo va a ser mañana tanto en La Palma como en El Hierro estoy viendo a Darío Darío estás tuyidito de frío mi niño estoy tuyidito de revés casi porque hace bastante frío aquí en la isla de La Palma y también ha hecho frío en la isla del Hierro y para mañana allí en El Hierro se espera que continúe este frío y continúen las lluvias lluvias débiles en prácticamente toda la isla con algunos claros a mitad del día también habrá viento viento que podrá llegar a los 50 kilómetros por hora sobre todo en el nordeste de la isla del Hierro y las temperaturas como están viendo en pantalla bajas 22 grados en el municipio de Frontera se será la máxima y esas mínimas marcadas por los 15 grados tanto en Valverde como en El Pinar y si nos venimos hasta aquí hasta la isla de La Palma por fin llueve en La Palma que era la isla más seca ha llovido durante todo este fin de semana y mañana se prevé que continúen las lluvias abundantes también habrá viento vientos con rachas que podrán llegar a los 60 kilómetros por hora en el municipio de El Paso las temperaturas como ven ahí en pantalla 23 grados en Santa Cruz de La Palma como máxima 21 también de máxima en los llanos de Aridane y esas mínimas marcadas por los 14 en Punta Gorda 16 en Los Llanos y 19 en Santa Cruz de La Palma hoy como yo soy muy muy bien mandado pues los directores nos han dicho al agua patos y hemos salido al agua estaba lloviendo muchísimo aquí en La Palma para preguntar qué les parece estas primeras lluvias de este otoño y esto es lo que nos han contado bueno te veo aquí abrigadita bajo techo tú no sabías que iba a llover hoy no como siempre dicen que llueve pero no llovía por lo visto los caballones se equivocaron bueno pues si quieres acompañar vamos métete debajo del paraguas vamos es lluvia que la veo ahí mirando a ver lo que es si si lluvia y de la buena y estamos muy contentos porque hacía mucho tiempo que nos veíamos llover tanto y tan seguido por esta zona ya estamos olvidados de la lluvia de La Palma ¿verdad? cada vez hay menos pero afortunadamente llevamos ya como tres días así y esperemos que sea por muchos más pues la dejo ahí contemplándola bueno la veo ahí con ese paraguas magnífico ha llovido mucho aquí en La Breña tres días seguidos día y noche día y noche está la gente contenta con la lluvia ¿o no? claro porque se falta bueno pues a seguir disfrutando de esta lluvia muchas gracias ya llegó la lluvia ¿verdad? por fin hacía falta pero llegó a tiempo está la tierra mojadita ya ahora sí se mojó bastante bueno porque lo mejor para el frío es un caldito de pescado con un poquito de gofio yo vení de aquí a comprar unos sargos ¿ha vendido mucho usted? porque tiene todo vacío está todo vendido ya la gente tiene frío y quiere caldito de pescado ¿no? correcto bueno por fin llueve ¿verdad? por fin llueve yo la vi abrigadita abrigadita y frío también hay ¿le gusta más el frío que el calor? no me gusta más el calor pero ya ahora hacía falta frío ¿no? sí bueno vamos a entrar a una peluquería porque yo no sé si esta gente tú te estás haciendo ahí un peinado ¿tú sabías que iba a llover hoy? no para nada y entonces ahora con este peinado cuando salgas ¿no tienes miedo que se te estropee? para hacer los paraguas llega la lluvia y la gente se arma con sus paraguas bueno pues ya ven aquí en La Palma todo el mundo contento y es que la lluvia en La Palma es una maravilla con un vasito de agua que vengo seco fuerte secura pero que vas a hacer estate quieta que está lloviendo que te tengo pánico esto da mala suerte que ese día ya ibas a abrir estate quieta venga venga nos vamos ahora con José que está en Gran Canaria que también ha llovido allí ¿verdad mi hijo? pues sí por fin llovió en Gran Canaria este fin de semana y voy a celebrarlo bailando bueno mañana habrá también en Gran Canaria ligeras lluvias eso sí habrá nubes por la mañana y en la segunda parte del día se despejarán los cielos pero atención llévense un abrigo porque habrá de 45 a 55 kilómetros de viento también en Gran Canaria las temperaturas serán en Las Palmas de Gran Canaria de 19 de mínimas y 24 de máximas las mismas las tendrán también en el municipio de Telde en el norte en Galda 18 de mínimas y 25 de máximas y en Más Palomas como están viendo en pantalla de 14 de mínimas y 23 de máximas como digo lluvias ligeras que nos animan el cuerpo aquí a los Gran Canarios que lo necesitamos hemos estado nosotros esta mañana en el norte de la isla precisamente viendo como han pasado estas primeras lluvias vean vean las hojas se caen en otoño y las lluvias no llegan a Gran Canaria excepto este fin de semana porque si han caído gotas y hoy vamos a preguntar como le han sentado tanto a los viandantes como a los comercios la lluvia ¿qué tal la lluvia el fin de semana para la peluquería? hombre pues la verdad que bastante negativa porque la gente si llueve pues se les moja el pelo y como que a la peluquería no es el sitio indicado ¿con la lluvia un vino tinto apetece? evidentemente con el fresquito apetece más un vinito tinto entonces ¿ustedes contentos con la lluvia este fin de semana? encantado de la vida pues que siga lloviendo porque esto es poco esto va a limpiar la atmósfera nada más claro que todo se ha quemado aquí óptimo súper contento que caiga el agua mi niño mira como está la atmósfera ¿tú ves todo eso que se ve todo grumado? eso son la porquería los bichos que están ahí que llueva para que se limpie toda la atmósfera más tenía que haber caído el veranillo que estábamos teniendo ya no era normal para esta fecha ¿le impidió hacer algo el fin de semana por la lluvia? a mí nadie me impide nada ni la lluvia ni la tormenta ni la tempestad no pude ir a misa por la lluvia y es tan fuerte que lo vi por la televisión todo el día encerrado no se puede salir a la calle para agua y listo si se moja uno pues mejor pues la opinión ha sido clara todos los canarios quieren más y más agua porque quieren que estos árboles crezcan, crezcan y crezcan y es que este año ha sido un año de sequía agüita, agüita que la rama está sequita en la Gomera el tiempo para mañana se presenta bastante parecido al de estos últimos días aquí en la Gomera también se está dejando sentir ese frente frío que ha entrado por el norte del archipiélago pero todavía las nubes no han dejado caer precipitación apenas alguna de hecho durante el día las temperaturas rondan valores veraniegos solamente a esta hora de la tarde en el norte y quizás por el viento tenemos una sensación térmica un poquito más fría yo me pongo hasta la capucha pero si ven en las fotografías que les enviamos de día días espectaculares de verano por ejemplo la imagen de Ana desde Tecina o la de Juan en el parador también la de Celia con sus amigas en Valle Gran Rey son imágenes de días completamente despejados solamente la última de Javier en las cumbres de Benchijigua tiene algo más de nubes y ojo para mañana porque los vientos podrían alcanzar hasta los 50 km por hora en el noroeste de la isla y seguimos con este recorrido por las islas Daniel ¿qué tiempo hará mañana en Fuerteventura? Pues Sofía mañana en Fuerteventura va a amanecer poco nuboso como hoy y aquí estamos envidiosos por eso yo sí voy a abrir el paraguas aunque a Roberto le dé miedo porque estamos deseando que caigan las primeras lluvias de momento mañana por la tarde no se descarta que caiga algún chubasco y hasta alguna tormenta ocasional e incluso calima con agua y tierra las temperaturas pocos cambios 18 grados de mínimas y 27 pueden llegar a alcanzar en el sur de Fuerteventura en el municipio de Pájara para seguir disfrutando como lo han hecho los espectadores que nos han mandado estas imágenes por ejemplo Germán en Caleta de Fuste disfrutando del buen tiempo que hay por la mañana también Santi en Puerto del Rosario Teres se ha ido hasta Ajuy al municipio de Pájara y Rafa disfrutando en los molinos eso sí siempre antes de que llegue el viento mañana también aquí podría haber hasta 60 kilómetros por hora así que el paraguas mejor guardarlo y Taisa ¿qué tiempo va a ser mañana en Lanzarote? pues Daniel mañana en Lanzarote el tiempo será casi parecido a un tanto loco que Fuerteventura y es que estará nuboso pero mucho más nuboso sobre todo después del mediodía que es cuando comenzará todo y es que también aquí a Lanzarote llegarán fuertes rachas de viento de unos 60 kilómetros por hora pero es que también se esperan precipitaciones generalizadas en toda la isla para ello necesitaremos también un buen paraguas pero es que también como has dicho tú Daniel se espera alguna que otra tormenta próxima a la isla de Lanzarote pero ya saben que el paraguas con las fuertes rachas de viento y con la tormenta no pegan nada así que lo vamos a tener que dejar también llega la calima como has dicho nos quitaríamos también nos toca quitarnos esta chaqueta pero no lo vamos a hacer porque ahora mismo está haciendo mucho frío las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 26 o sea que subirán esas máximas en Teguise y en Yaisa y en perdón en Arrecife y en Yaisa y en Teguise sí que bajarán un poco entre los 18 y los 24 vemos imágenes de los telespectadores que nos siguen llegando en la primera a José Ramón en la playa de Papagayo en la segunda vemos a Carol en Costa Teguise en la tercera vemos a Keila en Mata Gorda y en la última vemos a Jonay y Antonio en el mirador de San José pero estas son las imágenes de ustedes pero es que este será el tiempo un tanto loco para mañana en todo el archipiélago Canario te lo contábamos antes era la última hora ahí tienen ustedes las imágenes una persona caía en el bufadero de la garita en Telde y les podemos confirmar ahora mismo que los servicios de emergencia han rescatado hace tan solo unos minutos el cuerpo de un joven extranjero de origen iraquí de 27 años de edad y residente en Santa Brígida en otro municipio de la isla de Gran Canaria el cuerpo como les decíamos cayó al bufadero de la garita empujado por una ola y él se encontraba en las zonas en las inmediaciones sacando fotos estaba con un grupo de amigos sacando fotos de las olas del estado del mar y en una de estas un golpe de mar lo arrastró hasta el bufadero y ya por todos es conocido este bufadero de Telde por su peligrosidad bueno pero la vida sigue y el programa también y es el momento de recibir a Javi López y su mundo insólito ¡Javi! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¡Hola Javi! Ya estamos de luz ¡Qué bonitos tus tirantes! Pues mira iba a hablar algo hoy sobre los tirantes a decir que bonitos porque son canarios ¿te das cuenta? ¡De pintadera! ¡Claro con las pintaderas! ¡De pintadera! ¡Qué original! ¡Qué jugo con mi traje amarillo! ¡Mira! Este se jugó más ¡Mira! Es que son diferentes por un lado son las grandes más amarillas y por aquí son más azul marinos Pero se nota que son canarias Bueno vamos a ver en nuestros videos comenzamos por los canarios con una abuela que se ha hecho famosísima porque se subió en el coche con sus nietos y empezó a bailar y a cantar el reggaetón escuchenla ¡Veanla! Sí, sí, ella ahí con el reggaetón ¡Mira! El nieto le va leccionando ¿no? Roberto le va diciendo ¿tac? Sí, sí, sí ¿Y sabemos de dónde está señora? ¿De qué isla? De Fuerteventura ¡Ah, de Fuerteventura! ¡Despedimos! ¡No despedimos! ¡Despedimos! ¡Despedimos! ¡Vuelve al ataque! Va decidiendo pero él le va grabando eso imagínate tú que obviamente no es la primera vez que lo hace la abuela está acostumbrada seguro cuando limpian casa cuando hace de comer hay que imaginársela en todas las situaciones haciendo reggaetón Sí, sí, sí ¡Qué graciosa! ¡Estás la mejor canaria! En este programa nos encantan los abuelos mandamos un beso a todos los abuelos carayos que nos están viendo claro que sí y que nos manden sus vídeos también con las cosas que podemos ver y esto que están viendo ustedes es un cine negro pero ¿qué pasa con los cines negros? Ya es el tercero que aparece como una señal Roberto acabas de decir el primero apareció en Melenara el segundo en San Cristóbal y este tercero en la playa de la aldea de San Nicolás de Tolentino yo hoy me he estado informando un poco a ver qué pasa por qué de dónde aparecen estos cines negros y ustedes saben que cuando aparece un cine negro tiene que ver con un elemento sorpresa como que algo va a pasar ¿Ah, sí? Pues no te lo estoy diciendo positivo no, 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 no es un negativo es de si cuando aparece un cine negro algo va a ocurrir es lo que he podido leer en internet entonces claro yo es que no sé por qué miedo pero han aparecido tres y tampoco es que haya pasado gracias a Dios no, no, no no ha pasado nada negativo pero digo que ya es muy curioso que sean tres cines negros que nadie sabe dónde viene su procedencia esto parece como las profecías Sí, nos paramos No, mujer, perdón Hombre, tanto no Perdón, voy a contestarle voy a contestarle a Nardi no es el mismo porque se lo ha llevado el personal de medio ambiente cada vez que apareció el Ceprona ya actuado Yo pensé que es caro para eso están y son una gente que está muy dedicada siempre al cuidado de los animales No es el mismo el centro de recuperación de aves silvestres pues la recupera ¿Sabes lo que pasa? Que me recuerdo un poco a eso de y se abrió el primer sello y salió el cisne negro y salió y salió y llegó a Gran Canaria ¿Cómo ha llegado esta imagen tan insólita de una boda donde el chico es del atlético de Bilbao se ha vestido con la camiseta Esto es en el pueblo canario en la isla de Gran Canaria Donde se hacen muchas bodas Pues imagínate esta, ahí se besan se aplauden y se... Mira, ahora escucha el hino del atlético No me lo crees Ay Es portera eso Es porjado Mira, perdona mi marido es del atlético Pero no es del atlético de Bilbao De Madrid De Atlético de Madrid Este es del Bilbao Es del atlético Es del atlético y el atlético El atlético de Bilbao De Madrid A ver Willy ¿Cómo es? ¿Cómo es el grito? ¿El de la atleti? Sí ¡Aleti! Digo yo ¡Atleti! No, ese es el atleti 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 No, no, no Pero este es el de Madrid No, pero ese es el atletico Madrid Muchacha Este es el atleti de Bilbao Mira, le salió el lago colchonero Me encanta el fútbol A mí se nota A Willy le encanta el fútbol Y es colchonera Colchonera Como mi marido Como yo Tu marido es colchonero también Nari, tu marido hace de todo Mi marido es una maravilla Sí, sí, sí Vámonos, mira Vámonos ahora, Nardi Con un tiburón Que se ha quedado atrapado Atrapado en un barco Cuando intentaba saltar Qué mal rollo Y el momento lo tienen allá Pero esto puede parecer de película Pero te imagínate Que no se queda atrapado Animalito Y en vez de irse por la borda Que luego consiguió salir ¿Ah, sí? Se queda ahí Sí, consiguió salir Claro, la gente no se atreve A ayudar ahí Se va a atrever A ayudarle Porque tú imagínate Es que eso es un tiburón blanco Hombre, y como se te muerde El mal animalito Pero si te muerde Te deja la mano negra No, no, pero te arranca lo que trinque, vamos Pero que tiene la boquita abierta Porque se está aficiando, Nardi Pobrecito, pero claro Ayúdenlo, hombre Pero que si le hagan Va por detrás así Nardi, ¿le ayudaron? ¡El tiburón blanco, Nardi! ¡El tiburón blanco! Pero le das por detrás, así Pero ¿cómo le vas a dar al tiburón por detrás? ¿Cómo le vas a dar por detrás? Pero no, no, le das Porque tú te pones por un ladito Y le haces así Y se cae Pero ves, Nardi Vamos a razonar las cosas que dice ¿Cómo que le das por detrás un poquito? Encima de cómo lo está pasando Le vas a dar encima por detrás Vamos a ver, Nardi Vamos a razonar las cosas Bueno, animalista del mundo Por favor Atención, animalista del mundo No se enfaden No pasó nada Tuvo un final feliz Y fue capaz de terminar en el agua Está en el mar Está en el mar Bueno, Aleguia se va a llevar ahora Cuando vean a esta oveja Que aparentemente está perdida Pero es como una oveja kamikaze ¿Por qué? Porque va al sentido contrario Mira lo que pasa ahora Aparecen todas las ovejas ¡Ay! 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 La familia estaba buscando a su familia Y de repente aparecen todas Es una oveja de chechenia kamikaze Kamikaze Pero te imaginas que esto te pasa a ti, Nardi Tú vas por la calle Ve, en medio de ovejas un perrito Que tu perro se va a ir a encontrar ¿Eso? Y viene todo Y viene todo Y viene todo Ahora va a dar mi teléfono Pero Pérez Yo iba a enviar por triales No, 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 no Por triales Es verdad Estos son como los cabestros de San Fermín Cuando se quedan los toros sueltos Que vienen a su rescate Un encuentro maravilloso que ha tenido Porque tú imagínate Sí, sí La ovejita cuando vio todas venir Blanquita Sí, sí Maravilloso Porque se quedó negra Negra Claro, es que le pásalo por encima Vamos a escuchar a un niño Ahora que enseña a huiar A una cría de husky siberiano En principio parecía que no la hacía caso Pero desde que el niño empieza ¡Au! Mira, mira cómo hace el husky A ver una característica de los huskies No ladran, solo huyen Ah, por eso está perdiendo Desde tan chiquitita Parece un peluche Siempre un animal ¿Qué me ha llevado? Yo me pregunto ¿Puye amor será un husky? A ver No sé Yo lo encuentro más guapo Al husky Un husky venga El pelito más guapo Bueno, acabas de arreglar Hay cosas En el mundo insólito Hay cosas tierras Cosas divertidas Pero nunca tristes Pero sobre todo Hay cosas como su propio Nombre indica insólita Esto que está haciendo este chico Se le puede denominar Como una especie de parkour Está subiendo, escalando, trepando Ya me lo conocí Pero fíjense cómo cae después Es decir Se va apoyando en las paredes Sin ningún tipo de seguridad Spider-Man Bien Esto es como jugar con Con el mobiliario urbano Es decir Esto se practica mucho en España Sobre todo en Madrid Ojo, pero No lo practiquemos nosotros No, practicarlo nosotros no Nosotros no Estos chicos Te matas Haces eso y te matas Que va, que va, que va Estos chicos están muy entrenados Yo no sé si ellos se matan o no Pero ¿qué hace un gato Cuando ve a una rata O un ratón? Pues la taca La taca Pues aquí hay una que es más lista Que el hambre Se hace Pasa el gato por al lado Está muerta Y mira lo que hace ahora Fíjense bien Miren que se va el gato Se está haciendo Buenísimo Bueno, ahora mismo no parece ser una rata o un ratón Creo que es un ratón, ¿no? Yo creo que es un ratón Un ratón Un ratón A ver si pasó Ay, ay, qué gracia Está genial Levanta la cabeza A ver si pasó el gato Es que parece Parece de mentira Pero es real, ¿eh? Es real Pero parece mentira cuando levanta ahí la cabeza Y cuando ve que el gato pasa por al lado Blanca, escúchame ¿Qué? ¡Que entre la rata! Ay, no, no, no Tengo que mirar Ay, mira, viene por aquí Que no, que no, Blanca Hasta la muerta, Blanca Hasta siempre Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa A ver cómo te vas a hacer Venga Yo soy el gato Sí, tú eres el gato Venga, paso, paso Adiós Hasta mañana Hasta mañana La, 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 la Cuando estés perdido y no sepas dónde vas Recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás Siempre que llueves campas son consejos